¡Suscríbete! 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 ¿Y para qué diablos quiere una calavera? Espero que esto no me siente mal. ¡Hable puntuación! ¡Quién necesita puntos! Espera, no sabemos. ¡Coca, hacer liquidación! ¡Venga! ¡Allá vamos! ¿Fusil de previsión? No es lo mío. ¿Un subfusil? ¡Perfecto! ¡Coca, hacer liquidación! Mejor que me vaya buscando algo bueno antes de que Richtofen se devuelva. ¡Esta cosa es como un láser! ¡Hora de salpimentar los abalazos! Voy a usar esto a corta distancia para ablandar la carne. Vi a un hombre acercar en el blanco a dos kilómetros con uno de estos. ¿Cuándo fue la última vez que estuve tan lejos de un monstruo? Siempre tengo curiosidad por ver que hago las cosas. A mi gato también le pasaba. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto ha sido espeluznante. Quizá debería devolverla a su lugar. Hoy no estoy de humor para artes y oficios. ¿Qué posibilidades hay de que todo esto nos estalle en la cara? ¿Qué posibilidades hay de que todo esto nos estallan? Como Patricio me seguía hablando yo no me he enterado que el micrófono ha apagado para allá. ¿Qué posibilidades hay de que todo esto nos estallan? ¿Qué posibilidades hay de que todo esto nos estallan? ¿Qué posibilidades hay de que todo esto nos estallan? Supongo que hay que hacer lo mismo con esta, pero en otro sitio. Ahora vamos a por Agüita Azul. Voy a abrir esta puerta. Algo me dice que esta no será la última vez que tenga que hacer esto. Voy a poder hacer un montón de cosas en la ronda 1 ya que me ha salido el abastecimiento de dominio. ¿Qué posibilidades hay de que todo esto nos estallan? ¿Qué posibilidades hay de que todo esto nos estallan? Me parece que no queda mucho que funcione por aquí Tiene que haber alguna manera de dar la corriente ¿Por qué no arrastra esto? ¿Por aquí tiene que haber un interruptor general? No sé si está dormido, sí Pero hace bastante rato ya, vaya Vamos a osmear un poco, ver que ha estado tramando la división Vamos a dejar de transformarse, que me viene bien, romperle la cara Creo que esto no funciona Genial Es hora de hacer limpieza a fondo Creo que el interruptor está por aquí, en alguna parte No sé si está dormido No sé si está dormido No sé si está dormido No sé si te dices Algún día sí, como si ganan, portándose mal. A ver, 1.250, nada. Ay, mira, la pobrecita, la niña se ha llevado un par de hostias para el colegio. Mira que no me gusta, pero se las ha tenido que llevar. La última pieza del escudo, vale. No, 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 no. Pues sí, pobrecita. Vale, piensa que es inevitable, macho. No, empecé a contestar a su madre y a ponerse chula y no quería hacer caso. Y se ha tenido que llevar un par de hostias. Agua con elemento 115 y vamos a llevarla así, sin más. Esto no es peligroso, ¿verdad? ¿Acaso parezco un puto jardinero? Al menos invítame a cenar antes. Toma, chiquitina. Y ahora dame algo bueno de cubierto en abono. A ver... Esto para abajo. Mi idea, la verdad. Como tengo todas las armas al máximo y ya la experiencia no me hace falta ni de armas ni... Ni de personajes no tengo ni idea, la verdad. No, parece que no. Riktosen ha vuelto a desaparecer y me ha dejado solo en la búsqueda del sujeto de pruebas. Esto se pone interesante. A ver qué tienes para mí, Dr. Monty. Este trabajo a veces te deja seco. Le acabáis de alegrar el puto día a este marine. Mi cuchillo busca un amigo, devoradores de gusanos. Angelera, 5 telarañas... La trampa del ventilador y 5 cabezas, vale. Un poquito se ha visto, coño, con el bajo instantáneo. Como su chicle. ¿Qué es eso de esos chicles? ¿Qué es eso de esos chicles? No, 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 no. No, esta vez no... Joder. ¿Quién sabe? Oye, ¿quién sabe? Nunca se sabe. Si en el futuro me va bien como youtuber y puedo, claro. ¿Puede ser? Desde los remasterizados de la 4. ¿Ojo socioso? Nada. Esto va a ser mucho más complicado sin balas. Hostia, un gigante por ahí. Buah, no sé si le he reventado la cabeza. Yo creo que no me ha dado ni tiempo. Pues nada, pasarlo bien por ahí. Ahí está nuestra amiga potenciadora. Aunque de poco no sirve su rígida, aquí pasó algo malo, algo muy malo. Se respira en el aire. Será mejor que no nos quedemos mucho. La fuente de gaseosa. Eso está muy bien. Para empezar. Vamos a empezar. Bueno, hay gente que sigue, hay gente que no oye. Bueno, luego sigo buscando. No quiero gastar más munición. Voy a hacer los rituales. Se saca la caladera. Que es lo interesante ahora. No, últimamente le estoy quemando mucho porque quiero hacerme el World Record nada más. Vamos, gustarme sí que me gusta bastante, la verdad. Se nota, ¿no? Gustarme sí que me gusta, pero... Favorito no. Favorito, si acaso... Sería... Este lo diré. Revelatios. Me gusta más que este incluso. Últimamente no estoy dando mucho ya. Esa cansa agua se de darle tanto a ese mapa. Mejor será que saquemos algo bueno de esto. Vamos, montón de carne. De mano a mano. Origins. Hombre, es muy bueno también. Sí señor. Me encanta también. Yo le he arrancado las alas a una mosca de húmedo. No, déjame correr, coño. Aunque me quede sin munición no tenéis nada que hacer, escoria. Vale, tío. Nos vemos más tarde. A ver... Voy a terminar las calaveras. Sí, la verdad que llevo una temporada en casa, pero al final no te creas que te aburres, ¿eh? Muy bien. Munición de la seiga. Perfecto. Y vamos a hacer el final de la calavera ya. Vaya, estoy muy intrigado. Una trampilla. Me pregunto qué habrá ahí abajo. Vamos, esos tipos otra vez no. ¿Dónde hay munición cuando uno la necesita? Es hora de encenderla. Eso lo creas tú, cabrón. ¿Pero cómo puede ser si he dejado más vivos? Ah, ya decía yo. Esto iluminará sus mentes. Ahora sí que eso es lo que da ese. Voy a activar el easter egg. Muy pronto tendré que luchar solo con las manos. Si no estuviese prestando tanta atención, no lo habría visto. Ya te digo. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, bueno, bueno. Hora de mascar chique. Algunas cosas son muy dulces. Son demasiado grandes para ser polluelos. Necesito munición, joder. Gmx Garan, ¿en serio? Bueno, de momento. Hombre, munición, por fin, joder. Los de Black Ops 3, sí. Los de Chronicler, no. Aún no. Pero los aprenderé. Los de Chronicler, los del DLC 5, el último DLC. No, no. No, no. 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 No está menado. No está menado. No está, no. El limón. El limón. Así que esas tenemos, ¿eh? Es el momento en que te alegras de haberte levantado del carro. Es este. Hora de sacar mi lucecita. ¿Solo quedan esas dos entonces? Vale. Hasta luego. Gracias. A ver si luego cuando vuelva seguiré por aquí. Seguro que voy a andar. Si no se me ha jodido la partida por nada, vaya. Intento a World Record, intento. Tiene que haber tirado el dono sea menos aquí, joder. No se me ha jodido la partida. Vaya, me he quedado sin mi propio olor personal a demonios. Genial. Entonces... Ya veo que me han ascendido de cabo a Chacha. Doble tiro. Sí, yo creo que sí. Me la voy a pillar. Lo necesito. Tengo el gaznate más seco que la mojama. Y la máscara, ¿dónde está? Aquí. Supongo que debería quedármelo. Gracias. ¡No hay grita. ¡No hay grita. A ver qué voy a hacer yo que me pierdo, coño, que me pierdo la máscara, a ver si es que me despisto, no me despistas. Venga, va. Vale. Y ahora ya que estoy... Voy a tirarle a hacer la planta arcoiris y ya. ¿Y Richard? Coño, el puto burlado, ¿en serio? ¿Qué dices? Marqués. A ver qué chicle me da. Nada. No, tío. El nombre no te reconocía, en verdad. Ni idea. Seguro que me has hablado más veces con ese nombre, pero vamos, que ni idea. Lo que te digo. Ni me acordaba, loco. Hola. Hola. Venga, va, rapidito. Gracias. Arañita, que yo una y me piro. Venga, va. Vale, ya tengo una. Venga, ya tengo que ir ahora, coño. Venga, ya tengo que ir ahora, coño. Voy a regar, muy importante, claro. Coger un chicle. Buah, qué teniendo, lo bueno. Ojalá Nicolá y masticarse más chicles. ¡Gracias! 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 Que largo se hace preparar esta mierda tío, para hacer puto irse de verdad, me aburro. Mira que me gusta el mapa, pero al final voy a coger asco a esto. Primero a tirar de caja y luego ya a montar en AK-T4. ¿Qué habéis atrapado ahora en vuestra red, putas arañas? Estoy sintiendo algo. ¡Polición Mártela! ¡A la mierda la táctica! ¡Es hora de desfasar! ¡Polición Mártela! ¡Bien! Yo me puedo centrar en matar y dejar las chorradas para alguien a quien le importe una mierda. ¡Tus días de tejedora se han acabado! ¡Masticar hasta morir, ¿no? ¡Ya lo he hecho antes! ¡Joder! Y no me deja tirar de contra. ¡No! ¡Catapún no! ¡No! ¡Con esto, Riktofen va a tener que operarme para quitarme la suciosa! ¡Es como si hubiera llegado la Navidad a lo que tú! ¡Yo siempre pido más! ¡Hora de agujerear! ¡Hora esos gusanos impuntos y babosos! ¿Quieres verlo rápido que desmonto y vuelvo a montar este juguete? ¿Quieres verlo otra vez? ¡No tienes ni idea de lo que voy a arrasar con eso! ¡Yo soy un plátano, primate! ¡Pero me dan los monos! ¡Joder! ¿Qué clase de mente enferma decide convertir en arma a la propia madre naturaleza? ¡Todo le siró el máxima! ¿Quieres pelear al trillador? ¡Si es así, ven por aquí! ¡Hace que ha durado mucho! ¡Con esto voy a dar caña! ¡Solo queda ese! ¡Vale! ¡Vámonas! ¡Suscríbete! ¿Vale? No, aquí no... Joshua... ¡Mierda! Se transforma el cabrón. ¡No! ¡Joder! Confrontamiento Ojos ociosos Nada Hostia, aún tienen que quedar algunos entonces por ahí Ven aquí, vente, vente, vente conmigo, machote, vente, vente, vente Muy bien, una pelea Adelante, monstruo del pantano Ahora está más enfadado todavía Atacando mientras el que ha sordido No, tío, no Va, cachorra Genial Tengo que seguir concentrando Hay alguien detrás de todo esto Tirando a osinos A ver A ver, voy a regar unas planticas Voy a matar a la araña Y a ver qué pasa Vale Tiremos después Corre, coño Corre, coño Carre, coño Tivo Dejad Cu Plug Y a Tivo Ok, ¿y ahora qué? Pues ahora ya va a ser de ronda, ¿no? ¿Cómo es el dicho? Lo que es no sé qué para unos es veneno, para otros... No, de acuerdo, estoy cansado. No, de acuerdo. No, de acuerdo. Joder, el puto gigante, coño. Los cojones, la verdad. ¿Qué? ¿Quién iba a decir que Dempsey tuviera tantos amigos? Posidión tiene unas gafas de protección Nos vamos a poner perdidos Tranquilo, grande John Desventaja, aún así, tengo posibilidades Hora de mascar chicle ¿Eso qué coño ha sido? He escuchado ahí un ruido que no me había parecido escuchar nunca Joder ¿Qué? Vale Voy a dar cuenta Muy bien Parece que ha pasado un poco de tu cara, ¿no? Por otro lado Es de confrontamiento ¿Qué? ¿Que dices como tú por aquí? ¿Te acabas de levantar o qué? ¿Qué? 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 bueno a ver que me queda aquí a ver una de la mitad y una cabecita solo vale 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 las casitas hechas esto puta madre de coño está hecho ya y ahora vamos a dar el turrón a lo que me queda ya da por hacer nada más a la trampa mierda sin escudo no me ha sido mucho vamos a subir subirse lo siento no estoy aquí para hacer amigos espantadiza será cabrón a simple vista bueno bueno a ver por un escudito también ya que estoy veamos como intentan ponerme la mano encima ahora ya puedo mejorar la masa muna y todo y electrificar el escudo hacer lo de las arañas vale tío vale tío perfecto vamos 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 No Tonto que era para abajo, coño En verdad hay veces que Que vaya pardillo, estoy hecho Me voy a gastar el chicle ahí para nada Seré gilipollas Era esto Voy a electrocutar algunos cadáveres Electrificado Bájame, plis, gracias Creo que te faltan algunos trozos Lo tengo Ahora electrificar el escudo otra vez Para lo de la araña Ya está Vale Pues ya estaría Muerte payaso Ah, un huevo ya Que me cuentas Estupendo Y no me han dado la bala de cañón No puede ser Los despojos de la guerra Cada vez son más Despojos Ah, cogen chicle, coño Cabrón Ojalá Nicolai Masticase más chicles Ojalá Nicolai Me parece que No puede ser No puede ser Masticas más chicles El viejo sesos de Bullsbock quiere que le den una paliza. ¡Super malista! ¡Hace mucho rato! ¡Atacadlo ahora! Gracias por el nuevo juguetito, División 9. Casi me he semillado. ¿Dónde hay munición cuando uno la necesita? ¡Por fin armamento de verdad! ¡Qué perra, tío! No haberme dado la bala. ¡Cago en la leche! A ver, ¿dónde la pongo, tío? A ver, ¿dónde la pongo, tío? ¿Dónde está? ¡Zombie! A ver, ¿de aquí? Vamos a la siguiente ronda. Esto va a ser mucho más complicado sin balas. Voy a arrancarles una patita. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y otra. ¡Vamos! Esto los mantendrá ocupados. No eres igual que esas otras arañas. Apareció una araña. Y Dempsey la aplastó. ¡Fin! 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 Vale, sí tengo ahí. Parece que está sola ya, ¿no? No está sola. Sí, sí. Todo vente conmigo. Parece que me tendré que apañar con el cuchillo. ¡Vamos! Ahí está. Ya lo he ido de un sitio. Venga, hombre, deja de ir. ¿Qué te va a traer ya, coño? Vamos a la siguiente. Muy pronto tendré que luchar solo con las manos. No, no. A ver si que me lleva. Vale. Perfecto. ¡Joder! No, no, no. Vente por aquí, vente por acá, vente por acá, por favor. ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué hija de puta, tío! No puede ser... ¿Cómo puede ser, hombre? ¡Joder! Dispuedes ir todo el rato. Me cago en su raza, hombre. Será puta. ¡Joder! ¡No te haces ningún favor acercándote tanto! ¡No te haces! ¡Y todo! ¡No te haces! ¡Gracias! No, no salen arañas, coño, no es posible. Por cierto, ¿a qué velocidad se tejen estas telarañas? ¿Dónde estás? ¿Otro huevo? ¡Joder! Alucino. Luego cuando los busco a tope no me los da. Ah, es increíble. Me parece que esa escoria del pantalla quiere pelear. Buen consejo, no chupéis focos. ¡Joder! ¡Ah, sí! ¡Vamos a cobrearlo más! Seguro que será de ayuda. ¡Codeado, eh! ¡Sigue sin ser una pelea justa! ¡Sí! 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 Genio Vamos a ver esto La cuerda está bastante desgastada Pero resistirá Hasta que Nicolai la use Si con esto no hago una entrada De cabronazo americano de la hostia No sé cómo hacerla No sé cómo hacerla Mucho mejor que aquellas Plataformas de salto del castillo Calavera vuelve a entrar en acción Se ha olvidado a quien os enfrentáis Se acaban de enredar Demorador de gusanos Se ha salpicado un poquito Supongo que es hora de patear unos cuantos monstruos No sé si 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 muy bien vamos a arrasar un poco Sí, joder. Perfecto. No jodas, otro huevo. Joder. Sí, tío, sigo vivo. Va el hacker, dice. Qué asco, tío. Es que no me lo quiere dar. Ya alucino. Tengo ya tres huevos. Joder. Alucinas, macho. Miren, sin escudo ahora también. Joder. La madre naturaleza, nuestra amiga. Joder, joder, joder. Es hora de cargar y aporrear. Miren, otro huevo, tío. Pero esto qué es? Se me ha llenado todo el mapa de huevo, ¿no me va a dar la bala? Esto qué es? Pero qué cojones. Otra vez arañas y todo. Joder. A ver, dame la bala, por favor, ya. Hombre, joder. Ya era hora, coño. Vamos a hipnotizar a estos chupabuelos. Estas dos fuera. Esta no. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta es. Vale. Esta tengo. Todas estas telarañas me recuerdan a mi tía abuela. A ver si otra vez no te mueres, cabrona, ven aquí. No, 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 no. Les chupo. No. No. Así que me va Vámonos Hace chorraditas ya ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué se muere? Pero Joder Si, la hija de la grandísima puta, tío Increíble, tío Otra vez me la lía O sea, no se me muere nunca Y esta vez dos veces Vete a la playa ya, hombre No te lo crees ni tú Esto ya es otra cosa Mucho mejor ¿Dónde se mete ese caradombrín del pantano? Otro Al montón de abono, monstruo Y para matarme vais a necesitar bastantes más de vosotros Ahora verán lo que es pagar la luz Eso ha sido asqueroso Ya, se acabó, por fin Vale Genial Para que aparezca el puto avión Ahora que aparezca el puto avión Igual de batería abajo Uff Uff Si estoy en grupo No Dale, si quieres En mitad No, aquí no está No está aquí No, tío No, tío Se me mete aquí No era posible Joder No, tío 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 Voy, Jordi, un segundito Perdóname No, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando, hombre? ¿Eso es rojo ya? Joder Otra vez rojo, tío ¿Pero qué me cuentas, hombre? Imposible Ja A ver, voy a unirme al grupo a ver Hola, ¿me escuchan? Hola, sí ¿Qué tal? Todo bien aquí ¿En Kino? Sí, estoy haciendo un torneo que había De Mijas, si lo conoces ¿Un torneo de...? ¿De Mijas? ¿Sabes qué es Mijas? No, tío Un torneo y esta es la última fase Joder Había escuchado que había algún torneo de zombie records o no sé qué me habían dicho, pero ni idea Es otra cosa aparte Esos son 13.000 euros el que gana y aquí son 15 Joder 13.000 euros, madre mía ¿Pero habrá que pagar una pasada de inscripción o no? Son 5 hasta el día 6 y del día 6 al 20 creo que son 10 Ah, pues no, no es mucho ¿Y eso cómo hay que hacerlo? Porque en inglés yo no me entero de nada Bueno, ya me dirás, a ver Mmm, tú te metes al femenreco y creo que ya te sale el link A ver si me empieza a matarlo ya Ojo, tengo mazo de alto al juego no me entero de nada Esto es en la boss fight, ¿no he visto? Sí Aquí estoy He intentado la estrategia esa de la calavera, pero madre mía Sí, unas cuantas vueltas doy, ¿sabes? Pero madre mía Pues ahora mismo están en esa estrategia sin Widows Tienes Twitch y te digo quién está en directo Ahora lo verás Twitch no, no tengo, tío O sea, tengo pero no lo suelo utilizar, vaya ¿Por qué me puede decir el nombre y ya está? Bueno, igual puedo entrar y mirarlo Sí, Crash My Bandicoot Crash My Bandicoot Son brutales ahí, meterse ahí, tío Lo probé ahí, joder Me tendré que acostumbrar al final, pero joder Qué respawn más bestia Encima te salen los zombies por ahí por medio del suelo Es una putada que no veas No sé cómo las peinas Para 140, no, no hace falta hacer estrategia Puedes campear, hasta que ronda puedes campear más o menos ¿Aquí abajo? Hasta las 110 o por ahí ya empiezan a salir invisibles con la mierda de la KT4 Vamos a Mune, vamos Ah, pero ¿y si campeas al lado? ¿Dónde está ICR? ¿Dónde la ICR? A mí ya te va bien Sí No he probado, simplemente no he probado Ahí bajarás por lo menos Y eso es un espacio bastante grande Pues es cuestión de probar, ¿sabes? A ver qué sale A lo mejor hasta es más rápido Porque aquí abajo en realidad no es muy muy rápido Vaya ¿Y juntar abajo donde está el... El easter egg? Eso tampoco lo has probado Sí, ese sí que lo probaste, ese sí que se me daba guay Pero como, en fin Campeano también iba, pues campeaba Yo era un guerrero En principio Aunque bueno, supongo que dando vueltas igual con cable muerto iba más rápido No lo sé Al torno y cable muerto siempre es mejor que así, así te rellena la calavera Eso cuando dejes de campear He vivido muchas de esas mismas victorias Bueno ¿Qué me farás? ¿Llevas campeando? ¿Cable muerto convertido, no? Sí, Cable muerto y convertido, correcto Yo subí el speedrun el otro día que me hice de Revelations Y no sé por qué justo no salió el lobby y no me lo han contado Y había quedado tercero, cojones No estaba mal, joder ¿Qué habla? Sí, tío, no sé por qué justo empecé a grabar cuando ya estaba empezando el vídeo, ¿sabes? Y... ¿Pero eso en solo? Sí, en solo, en solo El de cooperativo se nos jodió ¿Qué habla? ¿En serio? ¿Y la has enviado y te contestaron algo al Gmail? Sí, sí, me contestaron eso Que como no se veía el lobby, que nada, que no era válido No, no, no En solo no hace falta enseñar el lobby Pues eso me han dicho, tío Pues en solo Y me han dicho que como no se ve el lobby ¿En algún momento de la partida Pulsas el panel táctil para que se dan los chicles? Seguro que sí Bueno, muchísimas veces, seguro Vale, vale Pues es que yo te lo reclamo Que no hace falta enseñar Pues ya te digo, yo me quedo flipado Se ve desde el vídeo de cuando está cargando Cuando está hablando de la casa Eso, de los niños Es su puta madre Y además que el speedrun de ese mapa tiene cronómetro Sí, 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 correcto Se ve que está Que puedes poner pausa ahí todas las veces Justo un minuto Un minuto Lo diría un minuto antes que el tercero vaya Comprendo lo ¿Qué debo hacer? Vaya, pues no sabía yo que no había que enseñarlo en uno Como me mandaron eso Digo, mierda No puede ser que no se vea el lobby, tío Y sí, fíjate Lo miro y... El lobby es básicamente en cooperativo Con enseñar los chicles del compañero Amigo Pero que van, solo no hace falta Vaya Y menos lo que decimos en ese mapa Que no... Que tiene cronómetro y todo solo Claro, claro Es bastante Te va marcando el tiempo Vaya Además cuando pones opción se para O sea, no... Sí, sí Pues se les ha ido la olla entonces Deberían tener pereza y no querían ponerlo ¿Eh? Deberían tener pereza y no han querido ponerlo ¿Seguro? A ver Pero eso de un solo, de un solo no hace falta En serio, la lobby, ¿para qué? ¿Por qué quieres ver la lobby? Pero si los chicles se los pones en algún momento para el táctil Si en teoría se ve en el vídeo No sé Claro, claro Sí, se tiene que ver, seguro O sea, yo siempre miro las puntuaciones Y cuánto tiempo llevaba Vale, solo miro un puño de veces O sea Que prácticamente imposible Que no saliese eso, vaya Y además que te reclamen la lobby En puesto 3, tío No me dijeras que hubo el récord ahí Pero yo qué sé Sí, pero al final lo que dices tú Tampoco tiene sentido, en verdad Pero bueno Es una tontería ¿Quién te contestó? Pues... ¿El del pitch? ¿Semtex, puede ser? Te lo puedo mirar Te lo puedo mirar ¿Semtex? Seguramente Semtex ¿O Pym? No sé Te lo miro ahora, tío Creo que me suena más el Semtex ese Semtex, Semtex yo lo creo Es el que contesta eso Te lo miro enseguida Hola, Ruchi Vamos a ver A ver, a ver No hace falta Borsa Me la llevo puesta Sé que esto no es fácil para acá Tampoco lo fue para mí Empiezo a preocuparme por Nicolai Aunque estoy confundido Creo que me gusta a dónde lleva esto La sensación que me da esto Me hace reír como una colegiala Tengo que hablar con Nicolai Descubrir qué está pasando Y Divinion Acá le he muerto, genial Y aquí convertido No sabes nada Vale 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 Nunca me han importado mucho Pero me da que esto puede destruzar A esos sacos de carne Vale ¡Suscríbete! ¡Vale ya! ¡Hoy lo estoy viendo! ¡En realidad nunca restó! Vale, va. Hacer unos pocos de puntos y ya marco un huevo. ¿Verdad que el huevo se marque con los puntos que los marcas tú, verdad? Sí. Se queda con los mismos puntos, sí. Y aparecer con 12.000 puntos en verdad en una ronda 80, la verdad que no... No voy a ver. No tiene mucha gracia. ¿Y con los chicles ese, por ejemplo, con qué chicle lo marcas? ¿Con antítesis? Con, sí, antítesis o... Sí, generalmente antítesis en verdad es el que más renta. Y si no, pues a simple vista o cosas de esas, vaya. ¿Y no puedes hacer esto en ronda alta si te quedas en munición o plantas suicidas para tener alquímica? ¿Cómo, cómo? Que si en ronda saltas te quedas en munición, que te suicides para tener el antítesis. ¿No? Pues sí, sí, es una buena idea, claro. Es una buena opción, desde luego. Si te sobran los huevos, ya ves. Pero el caso es que no salen más de cuatro, ¿eh? Yo por más que he intentado no salen más de cuatro, ¿eh? Te salen cuatro y ya está. ¿Cuatro a la vez no? Pero puedes salir cuatro, gastas uno, sale otro. O sea. Yo tengo cuatro ahora mismo. Y más de cuatro no he conseguido sacar. Una vez empiezo a gastar, ya te digo que no tengo cojones a sacar más. ¿Qué ronda vas? Ahora mismo la 20. Si es que me ha dado los cuatro huevos antes de darme la bala del cañón. No me la ha dado. No me daba... No me daba nada más que los huevos, tío. Dios. He tenido, en fin, suerte que te cagas. Podría haber tenido listas de hecho de la ronda a 14 por ahí, pero nada, no me daba... Ya te digo, me ha dado, me ha dado incluso el primer huevo antes de tener la masa mune. Antes de tenerlo mejorado, vaya. Con la KT4 sola, me lo ha dado. En fin, que flipado. Ya ves. Normalmente le cuesta un poquito más. Sí, sí, a los huevos cuesta darle. Vale, voy a hacerme lo de la araña que si no... Vale, yo las primeras veces que he intentado hacer este récord tampoco sabía hacer lo de la araña, ¿sabes? Eso te salva la vida de puta madre sin tener chicle ni nada. ¿Qué? Pero tienes que... Es como básicamente... A ver, ¿qué te explico? Como hacer un predict, ¿sabes lo que te digo? No. En plan, predecir cuando te van a encerrar. Porque si la tiras cuando estás a encerrar no te sirve de nada. Te joden el capullo y te... Sí, claro, claro. Te joden el capullo y te matan instantáneamente. Porque además cuando te rompen la araña... No tienes esto, no tienes... No tienes en mune. Como... ¿Sabes cuando te rehíben que los tomes dentro de unos segundos? Sí. Pues eso no. Cuando tú sales de la araña... O sea, básicamente te van a empezar a tocar. Por eso, cuando veas que no vas a pasar... Y ahí, tírala. Vale, vale. O sea, que te voy a darle un poquitín antes. Sí. Y antes se bugueaba la araña debajo del mapa. Ahora no sé. Yo creo que ya no. No sé. No sé. No sé. No sé. Antes era la mierda. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la araña roja ahora? La madre que le va a parir. ¿Qué es esta? Sal de ahí va. No sé tampoco, ¿eh? ¿Cómo no? Muy en fe. A simple vista. Soy incapaz de decir no a un chicle. A una mujer. Ahí está. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Hostia, tío. Joder. ¿Cómo que ya tengo? Nos ha roto, pero bueno. Otro gigante, tío. Vaya tela. Joder. Joder. ¿Hasta qué ronda llegas? Ni idea. ¿Cómo me dices a mí? ¿No, no? No, no, no. Que me están comentando. Ah, guay. Mejor que no me cabrees. No, se ha muerto o no. No, se ha muerto o no. Cubre la espalda. Literalmente. Malditas esparas. A ver si puedo encontrar otra máscara. Venga. Ahora sí. Ahora sí. No, no. que te he visto ayer en un directo no sé qué ponía le regalamos un world record al tabares y se muere y se acaba por su culpa si se puso ahí a hablar al chaval y nos deja concentrar pero bueno al fin y al cabo era un world record de mierda vaya vaya es que dio el título digo vaya que cojones habrá pasado que se puso en medio para revivir querida ahora ronda quería es mejor que sea la calavera si tú me das yo te doy así funciona esto no lo sabías no me gusta que me toques eso ha sido asqueroso es que se ponga música floja si dale para la siguiente subo otra vez es que se ha salpicado un poquito no 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 No, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uff, 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 uff ¡Eso cabrón este! ¿Por favor? Bien, es un pichete, gala. Está respawando bien, tío. ¿Qué pasa? ¿Nos gusta estar en el candelero? Es el momento en que te alegra de haberte levantado de la mano. Es este. Voy al baño, ¿segundo? Vale. No la mano en que te alegra de levantar un poco de agua. ¿Qué pasa? ¿Los sí? ¿Cómo estás haciendo esta vacuna? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Los sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! Fácil ¡Esto es el Flower Power para mí! Vaya, ya se ha salpicado un poquito ¡B poden iluminar a unos asse 401k de los ex Surf No, 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 no. No habría visto un dragón. No se te habría visto. Y a veces ha afectado un día. ¡Santaos, monstruos! Joder, macho. Vamos a escapar. Madre que lo has parido. ¿Qué estás haciendo ahora? Nada, ya he subido y ronda ya. Aquí abajo he metido. ¿Qué estás haciendo ahora? Campear, vaya. Ya he marcado el huevo con la araña conseguida y todo eso. Voy a tirar de aquí abajo, a ver. Tendrás quedarme mucho más fuerte. ¡Polición máxima! Es como si hubiera llegado la Navidad de repente. Yo siempre pido balas. No me asustas. Como verduras para desayunar. ¿Dónde estáis, coño? Un gigantillo de los huevos. Tiene que salir otro, seguro. Ahí está. Tres. 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 de los César. ¿Empezáis a entender el mensaje de moradores de gusanos? ¿Qué pasa? ¿No te preocupas en el candelero? ¿No te preocupas? ¿No te preocupas en el candelero? ¿Cómo se preocupa en el candelero? Oh, Dios. No te gusta el herbicida, ¿verdad? Ahora verán lo que es pagar la lucha. ¿Veis que lo deletré? ¡Vais a M-O-R-I-R todos, sacos de pool! ¡Vaja instantánea! ¡Hemos comprado un poco de trato! ¡Esto iluminará sus mentes! ¡Vamos a pasar la ronda de rápidas ahora! ¡Vamos a pasar la ronda de rápida! 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 ¡Que vuelvan a la tierra! ¡Vamos a pasar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, tío. Ah, vale. Mejor todavía. El convertido invisible. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vas tú? ¿Qué ronda va? Estoy desayunando. ah, que aprovecho entonces gracias 39 ya puede haberlo rápido sí, y luego van rapiditas y lo peor es preparar el easter y hacerlo y eso y sacar los cuatro huevos y tal luego a partir de ahí ya empieza a ir la cosa ligerita mira que el respawn este no es el más rápido tampoco, es verdad, pero en fin esta vez tengo que llegar ya 141, a ver si llego de una vez a veces es mejor que sea la calavera la que hablo ¿empezáis a entender el mensaje de moradores de gusanos? oye, no soy un pelele ¿qué? eso no ha estado mal Hora de iluminar Cuando acabe con esto Richtofen va a tener que operarme para quitarme la sonrisa No, me he comido a Moni ¡A que es frente a la luz, primates! ¡Suscríbete al canal! Vaya cancioncita, ¿no? ¿Te gusta o no? Sí, está divertido, vaya. Yo he sido otro tipo de música, pero vale, que mola. Dime cuál, dime cuál, a poco. Bueno, no te rayes, no te va a gustar ni es broma, yo escucho Hard Style. A ver, a ver, te voy a buscarla, a ver. ¿Cómo se escribe? Hard Style, H-A-R-D, estilo, Hard Style. Vamos, no creo que te guste, es música bastante cañela. La discoteca y tal, música electrónica muy... Muy cañera. Vamos, que no me molestaba la que tenías tú puesta, eh, la que me parecía guay, estaba bien. A ver... Si, se va a coger el style bastante comercial, pero se va a coger el style Si, es comercial Se van tucios Está bien, está bien Si, lo que mola en verdad luego es el bombo, el bombo que tiene es lo que marca la diferencia Y aparte, bueno, en fin, claro, es lo que te digo, son muy comercial, yo lo que escucho... Luego te pongo un trocitos y hace falta para que veas ¡Hola! ¡Oh! ¡Que muelas dicho! ¡Eso es! ¡Soy una máquina de matar! Aquí no hay ninguna zona donde no te salgan las arañas, ¿no? En Noshima No, no En Kino hay una habitación donde está la M8 allí subida y tal, que si dejas una puerta sin abrir y tal, no te van las novas Pero en realidad el respawn no parece muy rápido Y donde estoy yo tampoco, donde estoy fuera del callejón ¿Ah, sí? Sí O sea, de hecho voy a hacer esa estrategia, la que has dicho Lo que pasa es que estoy hasta los 80 aquí para ir más rápido Así que está la fruta para ver ¿Por qué For... Fornier es cáncer, en mi opinión? Ah, Fornite Mmm... Ahí está Fornite, hace todo el mundo al Fornite, todo el mundo, todo el mundo, eh, que no se cansan Además todos los Tombers han ido al Fornite por las visitas Sí, tío Yo es que juego por lo que me gusta y ya está todo y muchísima gente de los que entran a los directos y tal Y juega a Fortnite y vas a subir alguna vez Fortnite, pues tío, yo qué sé No lo sé, vale Bueno, me estoy muy cansado de Fornite, me apetece de jugar a los zombies que es lo que me gusta y ya veremos Va, qué ganas de que salga Blackos 4 ya, macho Bueno, yo de hecho tengo ya los 100 pagos, tengo metido ya en la Play, ¿sabes? Para nada más que salga la reserva poderlo reservar, vaya Hombre Ah, te lo pillo, ¿lo te quitas tú? Sí, yo siempre lo pillo digital Pero es que a mí me gusta la cajita No creo en digital, lo puedo pillar por 100 pagos la versión, la versión esta con el Season Pass y tal Ya ves Y aparte de tenerlo ahí para descargarlo siempre que quiera, pues me mola O sea, igual me lo pide digital y me va a robar la caja del game Si no Al final es otra opción Si Si es por la caja, ya ves Si, si, pero la caja está buena No te hagas Dice Dice Que no. Dice De hacer Tice La caja Ese ¿De quiénes tienes con nuestra querida? No te esperas, te engañarás. Estoy en una racha de sed de sangre. Hoy es parte de una juventud. Os he vivido el meteo. No me importa que corra muchos de ti, si así son bien. ¿Me quedas? ¿Qué juego es? No importa lo que dais. Vamos, pásate ya. ¿Qué? Están pasando cosas muy raras desde que volvimos de hoy. Vamos, venga ya. En serio, estoy viendo cosas. Es Spotify o algo de eso. Con publicidad. Puto. No, no, Youtube. Youtube de mierda. Arañas otra vez. 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 ¿Cuánto se puede tardar en hacer una ronda de 200 en... en Revelations? De 20... De 20... De 20 a 26 horas. De 20 a 24, no sé, por ahí. Incluso en Revelations, ¿no? Madre mía. De 20 a 26 horas. Bien. Bien. Hay más intenso. De 20 a 26 horas. Ayúdame. Tres chuchовые. Tres chuchén están en meny đenantos. para mí el mejor somber por ser firakot y no ser uno de los de moda entiendo si subes otra cosa porque Kotz quema pero intenta no dejarlo, eso es lo que me interesa, hacia ser buen posible, la verdad pues sí, totalmente de acuerdo, ya ves y es que los otros youtubers, o sea los otros youtubers, los otros zombies no me convencen lo que he visto es una puta zombie no los he visto mucho en verdad, ni los he querido ver tampoco, yo al saber que no eran de Treyarch ya puede bajar un pelín la música porfa, que está un pelín, una gotica alta tío tío que has quedado los mandos de la play 4 en verdad, se joden con nada tío tengo este mando nuevo hace cuatro meses o por ahí tío, ya se me va hacia la izquierda solo en la cámara tío es brutal hombre poco las arañitas de los huevos, me queréis dejar en falla coño vamos a tomar por culo ya está en la ronda, joder mi calavera os quiere enseñar algo mi calavera os quiere enseñar algo es cómodo mi calavera os quiere enseñar algo es cómodo luego fíjate que son los mandos yo que encima dicen que los mandos de play 4 van a valer para play 5, estos que son los peores que han hecho los hijos de y lo van a hacer que funcione para play 5 para matarlos, como lo hagan de verdad va a darles una paliza espero que los mandos de play 5 sean mejores si tío, lo esperamos mucha gente en verdad, madre mía estar de gano de 60 o 70 pavos o 50 de cada 3 o 4 meses no es plan la verdad se ha llevado una munición aquí, no? no es raro que esta vaya, se ha salpicado un poquito ¿Es PS4 la que juega? Ah si, empece a tirar chicle vale 500 ¿Para que solo esta en play 4 lo del primer chicle gratis o que? Ni idea, me dice de sergón que soy Yo tampoco sabía Ni idea No me ha dado munición, tengo que tirar la antítesis Si, si, joder macho Como joder eso, pero según tiras la antítesis te sale la muni eh Ya me han salido los 4 ítems, no puede tocar Ya ya, pero digo como que rabia da eso tío Me da un por culo que no vea Espérate No tengo ni idea Ahí tengo el siguiente simple vista Quita va Tiro esta trampa Vamos por aquí ¿Cara donde vas? 71 no me mates cogiendo el alquimical porque me cago en dios Vale, ya está, 71 Puff Vale, aquí un alquimical Perfecto Tío, muerete ya hombre, déjame en paz A mi no me va a ver, saco de carne Este es el power power para mi Putas arañas que hasta dan No No tío Tiro 271 Bye bye 15 euros o JT Holy shit que putada ¿No? Si Sí Bueno, lo menos se lo he oído en español Sí Joder Sí, la mayoría de las veces que palmamos es por jugárnosla siempre, es lo que digo yo Te la juegas un poquito, empiezas a apurar y ahí es cuando la lias Runa 48 ¿Munición máxima? Es mi favorita Me parece que esa esconda del pantano quiere pelear ¡Ah, sí! Vamos a cabrearlo más Seguro que será de aquí ¡Plantaos, monstruos! Ahora verán lo que es bajar la lia ¡Lo hemos aprendido! ¡Seguid disparando! ¡Qué putada, tío! Ya ves, encima hay ocho ronditas, nueve nada más Un 80 había dicho, ¿no? No, 71 iba a ir a... Digo, pero que con un 80 valía, ¿no? ¿Para ganar? Sí, tiene una de comer Qué lástima Mi calavera vuelve a entrar en acción Tendría que hacer una versión de repetición de esto Sí, no sé si es el buen No, tío, joder Justo me da munición el que tengo en la cara ¡Qué coño! ¿Empezáis a entender el mensaje, devoradores de gusanos? ¿Ya está? Pues sí, ya está ¿Qué y ahora qué? Si he puesto la aplicación en suspensión Puede ser que vaya más lagueado en multi Nada, voy a agafar un poco en multi y empezar otro partido Muy bien ¿Qué tal se trae al multi? ¿Ya eres maestro de prestigio en multi o no? ¿Qué va? No, 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 reinicie nivel 1000 y luego nivel 200 Pero ya no es nuevo ¿En multi? ¿Ha reiniciado dos veces? Sí Joder No, muy poco la verdad Estoy a nivel 31 del prestigio 8 Pero la primera vez No he reiniciado nunca No, no, no me gusta mucho en realidad el multijugador de Black Ops 3 Habiendo jugado Black Ops 2 y eso No, no me gusta mucho No, no me gusta mucho A mí me... A mí más el Black Ops 2 y el tema multijugador de Black Ops 3 Sí, a mí también Black Ops 2 y el 3 Claro, claro, eso es lo que me ha pasado a mí Yo empecé, Call of Duty empecé eso en Black Ops 2 en multijugador Y los zombies los cogí de milagro Al principio no me gustaban los zombies Daban un asco que te cagas No pasaba de ronda 10, 12, por ahí Bueno, en fin Un día me ha aburrido el multi Me empecé a echar unas paraditas en pueblo yo solo Y... Joder, aprovecha que estoy afk, tío Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, no llevo... Joder, el puto, yo estoy de mierda Eh, joder ¿Ahí donde está? Ah Un segundo, eh Cero bueno, ahora no te puedo leer Hostia, tú la N Estoy subiendo, compañero ¿Qué coño? No me mates ¿Has visto alguna vez el bicho este que sale la ronda 50 aquí en Noshima o qué? ¿Cuál? En ronda 50 sale un bicho por ahí por lo que se ve con tentáculos o no sé qué Por la zona del agua verde y tal Pues yo no he llegado a verlo todavía Lo escucho Ah, niño En ronda 50 se le escucha, ¿vale? Escuchas el ruido del bicharraco y tal Pero no he llegado a verlo ¿Qué hablas? Yo lo acabo de escuchar ahora mismo Por eso te lo digo Pues me acabo de acordar ahora mismo Sí, si buscas información por internet me encontrarás alguna cosa por ahí, seguro Vale, viene por allá ¡Muélete! Estoy haciendo espectro, no me gustaría morir ¡Hora de sacar mi lucecita! Vale No ¿Espectro? ¡No! ¡Espalda, hijo de puta, tío! ¡Qué rabia! En blanco 3 no sé cuántas tengo de nucleares Se lo tengo bastantes No sé con cuántas reinicié No te sé decir un número exacto Pero con bastantes De hecho, cuando reinicié solamente jugaba dominio extremo Y era spawn trap, spawn trap, spawn trap Todo el rato Las nucleares con spawn trap me parecen una fucking shit ¡Hijo de puta, tío! Me ha cortado la Wafit con espectro, tío Compañero El respawn está atrás, ¿eh? Eso, tío, los cambios de respawn, madre mía ¡Qué rabia me da nubeto en este juego, tío! Tengo la ayuda de tiro a tío ¡Hijo de puta! ¡Qué chida está! ¡Que viene pa' mancos! Parece que vamos a tener que hacer limpieza de arañas ¡No, no, no, no! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Ue, ve! ¡Esta! ¡Ahora dónde lo he puesto! ¡Va a aparecer ahí el respawn! ¡Yo estoy listo para todos vosotros, malditos come gusanos! ¡Otra vez bicharracos! ¡¿Qué?! ¡A ver! A ver, yo, 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 de verdad que a veces con la gente flipo Campeé demasiado, tío, en 2018 No, si tú jugabas a extremo, sí que sabes lo que es campear, de verdad, entonces En extremo, madre mía Tirar a la gente al final del mapa, tío, ahí en el suelo Sí, sí, muy claro O sea, de manera cerdísima Sí, 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 sí La más bestia que te puedas encontrar, vaya Como pillábamos respawn, se quedían tumbados Y entonces ya... Y me acaban de matar haciendo un esqueleto otra vez ¿Tu casa ahí? Mira, trampa Qué asqueroso, tío Qué rabia me da cuando me mata a uno desestirado al final del mapa, tío ¡Qué asco, tío! Hombre... Bueno, 30 a 10 Le miras el emblema y te ponen... No sé, campero, soy el juego táctico Sí, yo era de verdad Y le digo una hostia que le arranco la cabeza Sí Ok, chico, yo tengo PC Yo PC que es mejor que Xbox Y... 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 Y en Microsoft las dos ¿Está mal a Fortnite? Sí, no está mal, pero... No sé Juego más, zombies y multi Bueno, multi en ocasión Mira, la de... La... Debora, zombie Tiene pinta Bebes, enhorabuena por los 15 euros ¿El Bebes? Sí Ah, si entro o no he hecho mi directo Estaba haciendo ya ahí unas ronditas en Giant Me estuvo aconsejando un poquito Sí, ¿eh? ¿Ves? Vienta, grupo La con dos ya te va Pues si te vienes, jugamos ¿Dónde está la debora zombie? A ver, si fue a zombies Prestigio 9, nivel 12 No, no juego mucho Juega más multi 56 días, tú ¿Qué coño? Es que tengo la PS3 conectada Sí, pero te estoy diciendo Jugar Black Ops 2, capullo O sea, que hablamos por Discord Espera, espera Espera, espera, espera Joder, macho Ah, va, va Pues luego vuelvo ¿Pero dónde vuelves? ¿Cuánto? ¿Dónde vuelves? Ah, vale, 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 vale Pues avísame O sea, eventual directo y seguramente esté No, te llamo no Pero me hay que comentar Que tengo el móvil no sé dónde La partida de antes me lo he pasado bien Si no me hubiera sido por el campero de mierda en la casa A ver, esponja Pero ¿Cuántas balas te tengo que dar para matarte? Eso es otra cosa que también me da bastante asco Sí, ¿verdad? Con la misma arma llega uno de pegado ¿Verdad? Se mueres y luego tú Madre mía Depende de la partida, ¿verdad? Sí, depende O sea, hay veces que falla, tía Me toca mucho los huevos porque me varía muchísimo el ping Y eso es lo que a mí me putea, en verdad Igual estoy jugando Lo normal que fue de entre 0-15 Por ahí de 20 de ping 30 como mucho Y cuando se me sube a 50-80 Pues me mata, tía Ya ves Pero es inevitable Da igual Tengo 300 MB de fibra Y en fin Se sube y se baja como le sale de los huevos ¿Qué cojones? A ver, a ver, a ver Este turno que me acaban de hacer Vale, me acaban de humillar Me cago en la puta, tío Qué asco, macho Joder No, no, no En plan Le he dejado una bala Me ha girado haciendo spray ahí el chal Y pobre mi culo A ver si pillo algo de zampar por ahí Te he gastado con MP, tío ¡VMP con silenciador! Vale, hola No sé Y a veces la gente no lo entiende Cómo me mata con eso, tío Ya ves cómo me va a cantar esto Salud Oh, gracias Uy Perdón A ver, viene aquí a mi derecha Y como veréis Voy a campear Mi espectrito Gracias Me quita Vale, cojo esto Me meto aquí Coloco esto ahí ¡No! Joder A 175 al espectro, macho Es que soy un desgraciado yo, tío A ver Me voy a poner la BRM un poco Venga Al final Hostia, amaneció en coña No, se acaba de sacar un acóptico en el Hellstorm Hostia, amaneció en coña No os preocupéis, monstruos Todavía me quedan fuerzas Que rabia, tío, se ha quedado una Iván Forever Qué cojones, este me suena mucho ¿Cómo sea el youtuber? Xiván Forever X13 Hijo de puta Campero de mierda Es que le voy a meter un C4 en su cabeza Ya verás H-Terror Steel Estoy en hater, tío Policción máxima A la mierda la táctica Es hora de desfasar No me mates, tío Qué puta rabia por la espalda, tío Échate menos pantalones Este es el power power para mí Este lo podrás perfectamente Vaya, este ha salpicado un poquito Échate Échate No, he fallado la bala, tío Qué puto asco Esta partida estamos perdidas ¿Dónde? Me da toda rabia, tío Todo lo que no sé controlar, tío O sea, el dominio, tío Es lo mejor ¿Qué quieres que te diga? La naturaleza puede ser tuera ¿Me lo ha cogido? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Va a cagarla Solo quedan trozos de carne No os preocupéis, monstruos Todavía me quedan fuerzas 50 de la torreta 25 No Joder, tenía tres, tío Yo las ponía y ya está Y tenía el espectro Qué rabia, macho Nunca es buen momento para quedarse sin munición ¿Qué pasa? ¿Nos gusta estar en el candelero? ¡Eso es! Soy una máquina de matar Creo que este es un pasado No No, 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 no No sé No sé si vamos forever A ver si es Creo que si van forever xx Creo que si Que puto rabia de partida Es como si hubiera llegado La navidad hermosa Yo siempre he habido balas Rapsh Te quiero tanto que te he traido Un ramo de muerte No se me habría Una mierda Me he tomado La pesadilla Vamos A veces es mejor que sea la calavera la que hable ¿Empezáis a entender el mensaje devoradores de gusanos? James Buenas tardes Buenas tardes ¿Te pondré la palabra? Osea que... Se pondré la play 3 si te quiere venir Va Osea... Que avisar ha dicho Que ha ido a hacer unas cosas Ah, que ya le va al Black Ops 2 Así podemos jugar un Derriose Tú, pues ayer la partida, la 17, ya estuvo bien, ¿eh? Sí Ah, tú, no lo dije Viste que de repente desaparecí, ¿no? Sí Me metí una pelada, chaval Pero luego lo volviste No, 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 qué cojones Me metí una pelada, no arranca el cable Yo he tenido que jugarla, esto, con medio laga La partida de hoy Ah, 71, ha ganado bebés Ya, ya te he visto Luego, no he visto cómo ha peleado Dios, ¿qué he hecho? Espérate, que no me acuerdo cómo se hacía esto Vale, no me acuerdo Yo voy a por este lado Vale, tampoco Yo, la verdad, que no quiero, a ver, tío Así no se hacía, tío Tío, es que no me acuerdo cómo era Si tampoco era Yo, no sé Tío, es que esto es como mierda, tío Tienes de llamada, como lo de notificación Sí. ¿El qué? Es lo de alerta por subnormal. El... Lo del... El... El... El profesor. Sí. Tío, te lo juro que no me acuerdo cómo se juega esto, tío. ¿A qué? Al... Vía libre. Ah, es lo del parkour. Nuestro chale era lo mejor, tío. ¿A qué? Tío, mira, eh. Es que no me acuerdo, no me acuerdo. Mira, si no llego, tío. Yo me ha hecho atajos y cosas que no me acuerdo. No sé, me lo sé todo. Lo que pasa es que el personaje es tonto y no se pilla. Mira, ahí tampoco está pillado. Mira, ahí tampoco está pillado. Mira, tío. Mira, tío. Voy a hacer una normal, tío, que todavía no me la haré. Mira, aquí en las esquinas sé que se hacía así. Vale. Aquí se cogía, o sea, sin referencia al muro. Un poquito. Un poquito. No llego, tío. Y creo que aquí también se podía hacer así. Sí, también se podía hacer así ahí, tío. ¡Ay, que no llego! Eso es. Soy un amato. ¡Shhh! 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 Igual es un poco tarde, pero... ¡No pierdas la cabeza, escoria! ¡Shhh! ¡Shhh! Nada, que no me sale. Un poco tarde... ¡Akari! ¿Qué tal? GG, buen reset Good game ¡Kari! Tú sabías hacer esto, creo! Oh, mierda, se hacía por aquí al lado! ¿Es que para entrenar por las paredes y eso o qué? Yo no he jugado nunca a eso No, pero yo no sé Voy a pasar un poco el trato Pero es que esto es más lento A ver, voy a hacer una normal, tío Sin atajos ni nada Mira, ahí ya he perdido tiempo Madre Que falso Ya no llego ¿Qué quieres, Juan? Ay, que no paso Creo que por aquí también se podía Ya había no llegado al agua, tú Que el del agua es el atajo que me sale No se me habría vencido tantas años Acepto frente a la luz, primates No, pero creo que le va a reiniciar Me he equivocado, tío Me he equivocado, tío, en ver el punto de control Buah, chaval, he perdido dos segundos Parece que vamos a tener que hacer limpieza Parañetas Que me han penalizado tres segundos por fallar una bala Tengo que ir al colegio, suerte, ok, Akarri, suerte, tu con el colegio, ahora, salió más, salió más, salió más, salió, más, salió, qué es eso, esta es una mierda, tío, me piro, joder, esta tía, es que hago con esto, tío, joder, qué son estos bichos, tío, qué juegas, El Mad Max, sí, bueno, ya la han quitado, está guapo, sí, pero está guapo, sí, yo le he jugado un poquito también, ahora está el Beyond Two Souls y el Rayman Legends, Pues cuando quieras pongo el upgrade 3, mira, no, 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 Pues cuando quieras pongo el upgrade 3, mira, no, 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 no No te gusta la herbicida, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está arriba, tío, todo el mundo. ¿Qué ha pasado, José? ¿Qué dices? 36-3 El segundo 5-3 Madre mía, 5 ¿Qué es esto, tío? Madre mía, qué destrucción Dios mío, pobrecitos, tú Me hubiera podido caer nuclear Qué rabia, tío Lleva ese roche de 16 La ha matado por jugarla No Qué chetada la AKN, tú No te cebes tampoco No te cebes El Tavares ha dormido y no ha ido al instituto el cabrón Me lo acaba de decir por el directo ¿Quién? Tavares Mi sobrino ¿En serio se ha dormido? Sí Dices, que ahí está, que no sabes qué me ha pasado Qué puta idea Me he esperado otra cosa, ¿sabes? Jejejeje Y cabrón Ya ves Y otra es así De la sentinela Yo es que estoy flipando, tío ¿Pero se conecta? Ah, pues no lo sé No ha dicho nada Supongo que sí Digo yo, si está en casa Lo va a hacer ya Madre mía 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 Yo estoy por conectarme, me dice Que te conectes y te vayas al multi Que cabrón No se me habría mentido tanta sangre en la boca Tío, que puta rabia, tío, la brechi, tío, de verdad No, pues se lo he cogido Que falso Joder, que rabia, tío Que iba 36, 3, tío Y 47, 8, tío ¿Me estás contando, macho? Joder, macho Puta rabia Venga, subnormal Chúpamela Venga, y ahora me mato un tío con la brechi Es que esto es la polla, tío Qué puta rabia, de verdad, macho La gente, tío Es que luego la gente que usa la brecha se cree buena Qué puta Venga, brechi de mierda Veréis que lo de letré Paisa, M, O, R, I, R Todos sacos de juegos Joder Joder Qué puta rabia, tío, de verdad Ay, encima perdemos Qué puta risa Tanto apurar, tanto apurar ahí Joder 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 Voy a arrancarles una patita Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra Y otra Bueno, me voy, güey Adiós Alguien se va, hasta luego Adiós Prima 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya ves. A mí se lo me ha puesto aquí. Espera, no me ha dicho nada más, ¿sabes? El chasón irá aquí, se sacan a nuclear. ¡Tú quítate, compañero! ¿Qué cojones? No me jodas que Tavares ya tiene la nueva arma. ¿Qué? ¿Que mata de tres armas? O sea, de tres balas. ¿Qué hablas? No puede ser. Tiene que ser fake esto, ¿verdad? Mata de tres balas. Ah, vale, es un fusil. ¿Qué cojones? Aquí queda uno. No, a ver. Espérate, ¿está el grupo privado? No lo sé. ¿Tú lo has hecho o no ya? Sí. Ya lo ha abierto, ha abierto el grupo ya, Jordi. No te Tava. Únate cuando quieras. Chema. ¿Le gusta que le llamen Chema o no? Ah, pues no lo sé. Yo siempre le he llamado... José. No tengo ni idea. Chema. Ay, joder. ¿Qué dices? Este está ahí. No, no me lo ha hecho. ¿Qué pasa? No, no le gusta. José. Pues José. No te voy a llamar para ahora. García. Tú, Tavares, ya te has lo arma, tío. No te has dicho nunca si te mueres, tío. ¿Por qué te has lo arma, tío? ¿Has atrevido el nuevo arma? Vamos a ver. Pues mira, ahí se... A ver, aquí se me acaba negro en lo de 30. Y sepa. Y me loco. Sí, 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 sí. Y tú te fuiste a lo de Cryptos. 11.000 Cryptos. Y le pulsaste la X. El fin de mes te va a meter una pa. Va, únete. No metería dinero ya en este juego o vamos, mira, que me muriese. ¿Qué tipo de no obtienes? No, no te vengas aquí. No, no te vengas. Vamos a contar toda tu vida. Vamos a ver. Voy a buscar la mierda hasta de Fringe, ¿eh? No, no he buscado. No, ¿a qué quieres jugar? Si con que juegues multi, a mí me vea lo que juegues. Con que juegues multi. Ponte ayuda, ponte ayuda. Espérate, que llevo aquí más espectros. This, this, this. This. Eh, busco noctown. No me culpieras, no me voy. No me voy. O sea, en plan... Joder, soy tonto. Que busco esto. En plan dominio. Papiá respawn. Ponte centinela. Santa y nada. Tonto, esto se avisa. Que me he maldito dormido, tío. En serio. Bueno, eso a todo el mundo le pasa de vez en cuando. No, pero si acaso es que me han levantado a las... Para que vaya al instituto. Pero yo me he vuelto a dormir. Bueno, eso es un poquito peor, pero también pasa. Eso es porque me da que esto no busca. ¿Te cunde Fortnite, ¿te vales? Me cunde más sacarme la materia en la red FK. ¿Qué dices, tío? Sacando materia escura en la... ¿Qué es una unidad? ¿Y qué es este? ¿Para qué está sacando...? ¿En serio te vas a sacar la materia escura en la red FK, tío? Me la voy a sacar y de forma... O sea, no voy a ir ni en ningún momento por cabezas. ¡Aubá! ¿Qué haces con tu vida, tío? ¿Es un fusil? ¿Es un fusil? Ah, no, es una erichera. ¿Quién jones? ¿Es una erichera con 40 balas? ¿Qué? ¿Eso es una erichera? ¿Qué? Espera, no busques cuando me una, ¿eh? ¿Qué personaje llevas? Espera, espera, ¿te lo busques? Mira, 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 ¿qué cojones? O sea, esa puta... Ah, que tú no tienes esto, ¿verdad? Eh... Joder, ¿qué pasa? Salud, coño Gracias, mira, mira a mí esto, tío Mira que lo he puesto ¿Te refieres a...? A ver... A esto... A ver... ¿Cuál te has puesto...? ¿El nuevo que han sacado, no? ¿Es este el que han sacado que yo llevo? Te has pasado... Te has puesto este, más... El de Premaflores, esto, ¿no? ¿Así? LOL, ¿y tienes el nuevo que han sacado? El, en el... En el este, en el que llevo ¡Ese es el camo nuevo! ¡Ah, vale, vale! ¿Y el de la pistola, cómo es? O sea, el de la pistola, en plan, el de las armas No, eh... Me he tenido que tener una variante, tío No, tío, me no chiles en el juego Ah, vale, vale, si es sencillo, vas en la RPD, vale, dale, busca, busca Tiene que caer ahí la munición, será posible Qué rabia, tío Vamos a buscar a Simna, pero ya verás tú el FIFA este de mierda Uy, pero se ha buscado, ¿qué ha pasado? ¿Cómo, cómo? Ya verás tú el FIFA de mierda este No, no, pero digo que buscar a Fringe, pero da igual Ah, Fringe, no El FIFA ese nos va a un poco Un poquito a un 10 la vida No, era a ti No, era a ti Venga, venga, venga Venga A ver, espera, no esperes A ver, 221 con la BRM 224 con la BRM Ya verás tú 221 con la BRM Pero esto qué es Tú, tú, vaya equipo de niveles Menta, tú, tú, tú Mete una pelada Arranca el cable Tú, tú Ah, que me deja ahí, tú Entonces, empieza la partida Y ves toda la fit de BRM, chaval Dios Tía, pone su Instagram ahí Que debe seguir fuertes de variantes de la BRM, hijo de puta Todos son moros, tío Los que juegan con esa mierda de arma, tío Sí, sí, sí A mí me pega una paliza de... No sé cómo no la controlan tanto No me deja, tío, ahora Es que es una manuar con muchas vagas y más carencia A ver, me deja esto o qué pasa Con más daño, creo yo, eh Vaya, ahí está, yo creo A ver, a ver, tráete, no busques Bueno, da igual, pues Tiene tres, seis... Dominio, dominio No, más daño no, tío Pero más alcance, más caencia, más precisión, macho Es que... Dios Yo creo que están todo el día jugando a esos, eh Perfecto Es que... Tú eres BRM, tío No he conocido todavía ni... A ninguna hora que no sea nivel min Todavía Ya, y que no tenga la BRM de arma más usada Bueno, había uno que no la tenía Lo que pasa que era hacker O sea, tenía el nivel 1000 ese comprado Lo que tenía de razón Con 6,66 de tasa ¿Y qué? Se es pillando en extremo, chaval No, 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 no Si 6,66 de tasa Y la Sentinela además usada Es que se han comprado la cuenta esa Ah, no Ah, que no, ¿no? Que sí, créeme 6,66 de tasa exactos Y de hecho el Agustín vende cuentas de estas Y te metes en su página y te explica todo 6,66 de tasa No sé cuántas Sentinelas usadas Que sí, ya verás Métete en su página y lo verás Desde ahí cuando veo a esa gente que tiene eso Exacto Eso sabe que te ha comprado Además, tío En 12 días no digas a maestro A mil Ah, no, eso no Vale Esa locura No tomes agua Bueno, va a tomar el tonto Bien, seguro A ver, me voy a meter una cabeza aquí Con la Marshall 3, 2, 1 Toma Y es que guay, chico Solo a mí, tío Hay una F Había una FK, tío Y no la había matado Qué puto cheta de estar a Marshall, tío Llevan bingo, tío ¿Empezáis a entender el mensaje, devoradores de gusanos? Tiene nada el Spectre, o sea, el Hater Aseguro Hater, ¿vale? No Espérate, espérate Que esto lo revienta, chaval Que da gusto Si lo encuentro, claro ¿Has visto? Vamos No Un nuevo V, ¿no? Que estoy campeando ahí afuera Vale, veinticinco estoy ¿Concide? Sí Fuera Bien Y me caen en dónde está No, tío, ciento cinco Me caen en dónde está de nuevo Lo dejo por aquí Aquí está No Sí No, esta no es mía Da igual, tío Tienes respawn, tú Tienes respawn, tú Sí, también Vale Vale, no le entra la bala No le entra la bala Tempestad de los cojones, tío Toma, campea Empezáis a entender el mensaje de coradores Tienes respawn, amigo Ove Estoy un tonto petando oves con la KN, tío Tienes respawn, tío Y están sacando oves con la KN Mira el random este, tío ¿Dónde me va? Qué puta rabia Mira con qué me acaban de matar ¿Qué cojones, tío? ¿En serio? ¿Cómo que ha dicho? ¿El que ha dicho, el que ha dicho? ¿He escuchado a Charter re hostil? Qué puta idea, ¿eh? ¡Hala, hala, hala, tú el respawn! Eso, eso sí lo he oído Mira esto Mira esto, Tavares Esto en 2018 es normal, tío Hostia puta, tío Mira ¿Qué cojo? Iba con la BRM, tío Ah, no, con la dingo Ah, vale Toma y pela Ah, que es el full o ese Sí, el nivel 1000 Mano guarra Fuego rápido más lo es No hay nada que hacerle contra ese arma, tío Como le pongan gran calibre ya a los asquerosos, tío Esa es la arma para la gente que tiene pin, tío O sea, es que no tiene pin Pues me lo he reventado Toma, Fetchus, tonto Me lo quita Toma Mira, esto es una manovar con fuego rápido, eh Sherwin Me lo quitarán bien Chavares, 50 para hater Yo ya lo tengo Tirao, 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 tirao Que tengo conexión interrumpida Ya está Hater Te cojo Me he quedado Otra vez con el interrumpida, tirao No me lo muero Gracias Me iba a matar Espera, ¿dónde está el respawn? El respawn está en el cable, tío Está el respawn Porque esto se lo acaban de arrancar Hermano, deja de arrancar el cable Toma Tío, te lo juro Tío, te lo juro Que la marcha Ah, te lo han dejado a ti también Tío, es inexorable Yo igual Y tengo un hater otra vez Yo también Y la marcha Le voy a meter a esto Vale, lo tiro yo ¿Qué? What? What? ¿Qué cojones? Ah, un sniper por atrás Racha de 20 No te lo creo Fucking shit Que rabia me da la gente Que dispara por disparar Y no... Y me mata, tío Otra vez, tío ¿Por qué me pelan del cable? ¿No puedo jugar normal? ¿Qué, tabares? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No te he escuchado Que no puedo jugar normal Porque están todo el rato pelando Implacable Sí, no, es implacable Yo hoy me ha matado Un pavo por la espalda Con el sniper Putra, voy con el siguiente Sentida, tío Pues no, me han quedado 8 de la luz Yo a 10, tío Espera, para ver Se ha ido o no, el borde Joder 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 Es un normal Es que hay que acabar Pero tienes una munición Seguro Sí, tío Sí, tío La que está delante del ascensor Yo sé la del ascensor Yo sé la del ascensor De la derecha De la derecha ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No sé, pero que me he tirado Para comisión Jordi, ¿verdad? Jordi, sabes que en verdad No me he tocado De un suministro de 30 La verdad Ya tenías un suministro de arma Un suministro de estos De sobornos de arma Ya, tío Es que es Mira, imposible, tío Aunque se supone que hay más Posibilidades de que te toquen Eh, el extreme gamer este ¡Pobá! Es que, ¿cómo, cómo? Que hay más posibilidades de que te toquen Gracias Las armas que meten En la primera semana Siempre hay más posibilidades De que te toquen No, no, no sé Ahí solamente te podían tocar Las que te faltaban No, me refiero a el normal En normal Claro, vale Este chicle se queda sin sabor Muy pronto, ¿no? Se supone que Así que venís todos contra mí ¿No, monstruitos? Que bien Manowar va Hostia, manowar sin Sin Míralo de echar El shit ¿Qué? ¿Por qué no hemos salido de esto, Tavares? No, yo me sé Yo me pienso sacar la nuclear, eh Te lo digo Tú, yo no voy a jugar la mierda hasta el salvaguarda, eh Te veo avisando Que puto asco, tío La gente aquí Vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Encima van con XMC Ya la polla Y brechi Y brechi ¿Sabes lo que voy a durar yo aquí, no? No sé ¿Tú quieres? Yo me voy a pirar de una manera buena ¿Ah, te has pirado tú ya? Sí Sí Ah, vale, 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 vale ¿Qué he pensado yo? Sí, 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 sí Me han faltado tiempo, ¿sabes? En cuanto me ha matado con la... Con la... Con la mierda No sé qué, no sé qué Se puede venir ahí No, no, contigo se puede venir la liga, que no es como si bien Cúblete No te anda, publiquero Publiquero, tío Solamente ¡Qué mala! Mi vida No te No te No te No te Quintoc Eloillas Equipo de 3 Equipo de 3 Equipo de 3 A ver quiénes son Latino, dedu, papi y alfa No parecen muy buenos, bueno hay uno que sí ¿Cuál? Hay uno que sí bueno ¿Cuál? Buenecillo El... El alfa Sí, ha sido nivel 20 20, dice 15 No, 14 Es 14 Hostia, es verdad, es verdad, tú Es verdad, venga, 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 venga Venga, que me da bien 2 de... 2 de... Que buena calavera está utilizando el Skye Ya, flipas He utilizado esa calavera que no mata nadie, creo Hombre, alguno he pillado, pero era para... Recargarla un poquito y pillar la máquina de muerte, coño, y recargarla Ya, ya, ya Por eso no pasaba para adelante, ya, eh Vale, por 2, carpintero... Algunainchada, ¿verdad? Si no lo tengo puesto ¿Había tu héroes de que se dobla? ¿No lo tengo puesto? Se estaba escuchando ahí Baja, siga, sigo... Pia, siga, sigo... Baja, sigo, 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 sigo... ¡Pues siempre te quiero ver! ¡No! ¡Tú, Jordi! ¡Ya no has probado tu presión! ¡Pero aquí penséis que no hay gente! ¡Es un normal! ¡Vale, vale! ¡Va, invita! ¡Ahh! ¡Ahí! 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 ¡Tengo que darle! ¡Joder! ¡No, por lo menos no los he encontrado niñas! ¡Los memos! ¡A ver! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Papi! ¡Papi! ¡Charlio! ¡Papi! 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 ¡Pap! 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 140 está bien Bade, GG, espérate, no tengo... Defensa SMG No te subía por el tracer de los cojones Yo estoy en rango 6, ¿sabes? A ver, puta mierda ¿Dónde pone la defensa SMG? A ver qué están hablando, espérate Ah, vale, soy su emblema Ah, aquí está el cabrón No están hablando No, 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 tío, no puede ser Hijos de puta No sé cómo estoy vivo, en verdad Qué chorra Oh, qué puta ¿De nuestro equipo? ¡Hala, chaval! Dos putos tra... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué puta surja, chaval! Brutal Se le han metido dos traceres En el ascensor, ¿sabes? Nada más a salir A la salida He subido y estaban ahí los dos Del tilo, madre mía ¿Qué te han matado? ¿Qué va? ¿Qué va, qué va? Me han dejado más rojo que un tomate Pero no, matarme nada Cuando has subido el ascensor Subiendo Sabía que tenía un tracer arriba Que se había quedado ahí pillado Y eso He subido a darle caña Pero no sabía que había dos Eso sí que no lo sabía ¿Por qué te has usado alquímica? Sí, sí Pensando que tenía uno de los otros Ya le daba ahí a la artritis y alquímica ¿Van a quitar el cochecito? ¿Cómo va, Carreo? ¿Qué? Bueno, de igual, voy a ir a mi 8 ¿Qué retraso, tío, de gente? Yo con la mi 8 utilizo un puñadera ¿Qué hablas? Te lo prometo ¿Qué? Tontería En el aire no se nota Porque cuando te están disparando Tú sufres estremecimiento y yo no Con la mi 8 No, eso da igual, tío Te lo prometo No, tío, es una tontería Ay, joder V&D Le latino a tú Se parece bueno Perdón, la sesión del Real Madrid Sí, con Javes Que esta vez con el Bayern Se ha quedado a las puertas de la final Para las noches Javes No será porque el Bayern No lo haya intentado Ha sido un asedio Falto otra vez De rematar al Madrid ¿No? Sí, yo creo que hemos Estado ahí Sí, Marcelo, cabrón Yo creo que Hemos hecho un partido bueno Bueno, yo creo que esta vez No se da No se da Ta, ta, ta Fácil, no sé ya Dura Pasa Dura Y ahora No es una fina Fina El equipo Tenemos que Ya La de Copa Y bueno Poder estar bien Para poder ganar Otra jugada Clave del partido Contigo como protagonista Porque centraba Cuando acababa la primera parte Y toqué el balón con la mano Marcelo Lo que no sé Si estuviste dentro de juego No sé, no sé Yo no voy mucho Pero Pero Realmente sin que Eso fue una Bueno Bueno Creo que no hay que Echar la culpa Fútbol es algo Que Que Miren Es verano Bueno Hay que estar tranquilos Lo que estoy dando Ya Fue Si fue Pena Así Entonces Creo que teníamos un Pena Claro Y ahora Si Si falla O no Eso ya no Ya no sé Como era Yo estaba Estaba lejos Y yo no voy Yo estaba tapado Y no 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 Muy Muy Ni todo Pero bueno Todos los Todos los Sí Cosas ahí Dicen que Eso fue No ¿Qué pasa? Nos gusta estar en el candelero Claro Yo fui feliz Y simplemente Porque No estuve bien Acá Y también No 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 Si Feliz Contento Eso quiere Eh Decir que Hace cosas Buenas Hay que ir aquí Cabrón Solamente Quiero Gracias A todos Años No 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 Ahí está James James De Rager Madre mía Que me está comentando Moro por el Directo Tú Cavares ¿Qué dices? A ver Lo juro a ti Debiase el de la BRB antes ¿Qué ha puesto, tío? Ufff ¿Qué cojones? A ver, a ver ¿Por qué no puedo verlo? ¿Qué cojones? ¿Cómo es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué me va a hacer? Me ha insultado Buah, es esa cagantura muerta Si no lo sabe No Nada va a pasar No, tío Otra vez, no No puede ser Hija de puta Hija de puta ¿Qué tiempo ha votado? Ojo Tres contra cuatro No me jodas Ya empezamos Mira si hay uno aquí a la derecha Suele estará uno Vale, han tirado piña A ver que eso es mejor Que sea la cadera La que hago Voy a ir a plantar a B En serio, tío Con en serio Interrumpirá justo cuando Lo voy a matar, tío Uno, dos, tres, cuatro GG Estoy mirándole Pero no sé Qué ha pasado Vamos a matar Perfecto No puedo hacer nada, tío Con conexión interrumpida, tío Tú eres 3.000 megas, tío Sí, sí Te lo prometo De hecho Tengo que 300 Se me da de más Que te lo digas, Kai Tienes una conexión de mierda Le he dado la bala, tío Está algo se lao por ahí Yo no sé si puedo Y si hacer mi otro grupo Para no estar molestándonos Que va a entrar algo así Aunque quieras No puedo Es que vamos a charlar mucho Y al final no nos vamos a entrar De nada, yo creo A ver qué dice Ya te puedes retirar Tranqui, tranqui Me he hecho mucho su clutch De hecho puede ser que me lo haga Me voy a poner la clase guarra ¿Qué cojones? Vas a fliparlo tú ¿Qué hace, tío? Yo flipo, tío La gente se le pira, macho 2018 con esto, tío ¿Qué hace, tío? ¿En serio está intentando llegar a maestro con esto, tío? No, sí, tranquilo Que esto se usaba yo cuando jugaba, tío Pero, macho Joder ¿Qué hace? Mira, mira, vas a fliparlo No, no, no ¿Qué llevas? Haberte puesto la RPD, tío Vale, yo me acabo de iniciar, tío He saltado mal Sí, sí, sí Te la proteges y la tienes Toma ¿En serio? Esto es muy malo con esto, tío Yo no voy a abrir ¿Qué hace, tío? Mira, por la bomba Son malísimos, tío No sé, tío Lo traigo, macho Yo me cojo, tío ¿Cómo? Pues a la próxima me protejo la RPD Madre mía Me falla malvada, chaval Tengo un coche Bien Bien, para Y de mierda Ya lo pueden echar también Es que mira loco a la derecha, tío Joder, macho Es que nadie ha empezado a guardar Además son cuatro de sus tres ¿Qué hacen con eso, macho? Tío, puta Vamos para B Quiero ir y encoger la bomba Puta madre Yo voy a medio Yo voy a medio que tengo el meeper Y me carga uno Y empieza a ir bueno esto Nadie medio, ¿eh? Nadie medio Creo que todos A Sí, todos A Menos uno No, 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 no Están desactivando la una Sí, estoy entrando ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Me explicas esto? He matado el que está desactivando Sí, sí, pero La desactivando No entiendo nada, tío He matado a uno Que estaba en la bomba Y he sido matado No, a mí me ha matado ninguno Está ronda Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Joder, macho Vamos a perder esta mierda, tío Una bala, macho Joder Hostia puta Qué rabia Con la M8 en una casa Me ha ganado el hijo de puta Macho Qué rabia, macho, tío Unas balas ha quedado, uno Y ese también Es que me va a penetrar, macho Eso me cae y he visto lo que te acaba de pasar con ella Sí, pero Con el link que tengo ahora es lo mejor No le salgo A ver Voy al baño, ahora vengo Vamos para allá, vamos para allá Somos 3 vs 3 Bueno, 2 vs 3 Sí No vale Sí, guasa, no vale Bueno, sí Está en medio, está en medio ¿De dónde? Hijo de puta Utilizar falla Vale, ahora Ahora hablamos No le des el callout que me matas Venga por allá Pues tienen que estar ahí, ¿eh, Jordi? Ok No No muerto Bueno Son malísimos, tío Como remontemos esto, tío Lo menos que están a una, tío Tengo otra cosa Tengo la de carro Yo tengo la de carro Yo tengo la de carro Venta B, venta B ¿Por qué lo tiras desde el respawn, cabrón? No sé No sé No sé No sé Hijo de puta Hay una al final, chaval Del todo Tú, tú, te va a enterar No No Con la Vesper, tío Con la Vesper Qué rabia, macho Hostia puta, macho Con la Vesper Hostia puta Hora de calor y coche, tío Y encima abandono al otro equipo, tío Qué rabia, macho Joder Hostia que no había ido a la puta partida de Liga Sí Perdimos Por el Riri 0-0-7 Claro, se ha dicho una gente Claro Qué malo, loco ¿Y este cómo es nivel 3, tío? ¿Y este cómo es nivel 3? ¿Qué? Ya está la polla Tú, estás ya ¿Cómo que es eso ya? El que no te entra ¿Qué habla? ¿Qué estás haciendo, tío? Que no te entra Joder Que vuelvan a la pierna Que no le entra ¿A quién? Aquí Bien. Bueno, Tavares, que me pido a Play 3. Habla con su, ¿no? Con el Bebet, ¿va? Vale. Venga, Sky, ¿estás por ahí? Sí. Suerte con tu partida. Te voy a jugar antes. Gracias. Vale, tío, pasalo bien. Venga. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Tavares, que iré aquí. Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Se puede saber qué coño ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que me han matado de todo barra mente, tío. No sé qué cojones. No entiendo cómo. ¡Ala, ala, ala, ala! ¿Lo has visto, tío? No estaba en el rojo, eh. Es increíble, tío. Es que es lo que te digo. Que hay veces que te sale la polla a la máquina a matarte y ya está. Y no hay otra. Es que... Tío, todo de puta madre. Cero caído. Es todo perfecto, tío. ¿Y por qué me tira así? ¿Por qué está en perra, tío? Tiene una 75, chaval. Tío, ¿por qué está en zorra, tío? Vaya tela, tío. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que hija de puta, tío. Madre mía. Que asco, tío. ¡Ala, que puta don, tío! Que hija de puta, hombre. Vaya tela. Vaya puta tela. De verdad. No me lo creo, tío. No me creo que te estoy pasando esto. Para que veas que no te engaño cuando te digo que te matan cuando quieres la máquina. Ah, que estoy en una partida en la que se han sacado mil millones de rups. Para que la de tres armas, de momento, ya no sé si pillármela o qué, tío. Ve. Así que me la voy a pillar, tío. ¿Cuántas bebitas te puedes pillar? Pues no sé si... Cinco o seis. No, no. Creo que solo cinco, en verdad. No ha salido ninguna botellita, yo creo, en esta partida, ¿no? Si es que me han salido los huevos directamente. Antes de la bala me han salido los cuatro huevos. Antes de la bala, los cuatro. Es que la partida era brutal, vamos. ¿Y has hecho lo del cubo? No, no lo he montado, ¿para qué? No me has dicho, sí. ¿Para qué? Yo que sí. Con lo guay que iba. No hacía falta, tío. Bueno, en fin, eso. Titán, doble tiro, script cola, quick revive. ¿Te vas a pillar? Y la viola, lo me falta, claro. Mira, 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 hijo de puta, hijo de puta. Esta mina es paso, no me hace falta tampoco para correr ahí abajo, ya ves tú lo que corra. Vamos a ver ahora si salgo de aquí con vida. Guay, no te vas a pillar Presti. Sí, Presti ya lo tengo, capullo. ¿Cómo que no? Esto va más seco que una esponja en un desierto. No sé si te va muy retardado en todo. ¿Te gustan las flores? Guay, no. A ver, pasar. Guay, chaval. No sé cómo he salido de ahí con vida también. Ala, 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 que te disparan y todo. Ala el trácer, tú. No, ¿desde cuándo tienes script cola? Coño, pues... Hace un rato ya. Cabrón. Tienes tres armas, no es tiz cola. Qué gilipollas, me he pillado tres armas, es verdad que es un normal. Vaya, es un normal, tío. Cierto. Mira, estaba diciendo yo, tío. Muy raro. Lo tendré yo mal. Sí, 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 sí. Oye, ¿y dónde está tiz cola, es verdad? Yo no sé si me la puedo comprar, yo creo que no. Creo que no puedo. Joder, vale, el puto trácer, de verdad. No, tío. Pues es que si no es piz cola, en verdad es una putadilla. ¿Y si el cherry? A ver, está aquí. Yo creo que no puedo. No, no me da. No, pero tío, ya está, hombre, ya está. Dejar de quitarme las putas, viudas. Eso, venga, la última también, más. ¿Cómo me matan, chico? Me flipas. ¿Eh? Hay uno que me mata con la requerida y no lo veas. No le entra el cable, muerto, tío. Yo flipo, de verdad. Corre de una puta vez, joder, vamos. Se va a quedar pillado otra vez ahí. Pues nada. Abajo. Un poco de golpes. Tres. Cuatro. No muero. Madre mía, chaval. Y luego abajo, con dos toques, te mata. Como te digo, yo digo, habrá aparecido un gigante o algo que va. Si no me pareció gigante ni polla. Estrosco, flipas. Se acaban de enredar, devorador de gusano. Estoy en una racha de sed de sangre. Se acabó el charlar. Luchar o callar. Ojo que, ojo que los zombies son te avisos. Ya está la ronda a pasar. Ahora tenemos la sorpresa arriba. Sí, otro tránsito. Seguro. Si no ha pasado la ronda, porque hay unos arriba esperando. Tengo que pillar un escudito. Mira, ya lo escuché, ya. ¿Me buscáis chupahuesos? Pues primero tendréis que atravesar este escudo. Eres demasiado grande para cogerme por sorpresa. No me tenía que haber pillado tres armas, qué tonto, tío. Ah, bueno, ya está, que me maten. Bueno, si se complica mucho, me dejo matar y salgo con... Salgo con... Antítesis, ¿sabes? Y tal, claro. Parece complicado. Igualmente, solo que se ha de apretar el gatillo, ¿no? No, tío, me mata el pavo. Vamos, tío, aquí está. Bueno, que le cuesta recargar, chaval. Esa muerte, tío, que guarra, ¿eh? Vaya tela. Y cabrón, la máquina. Y cabrón, la máquina. Viste que no se quiere convertir. Vaya, joder. Cosa, coña. Vamos, carpintería, ya está. Cosa, lo ven que iba todo, tío. A ver, a tela, macho. Munición. Ahí Tranqui Recarga Y coge la puta munición Que si no No te quieren morir ya, coño No te pierdas Y un águila mediano, vaya tela Que asco, tío Bueno, por lo menos me quedan dos aún Vale, mirad la pasta que tengo De esto la voy a gastar Porque en cuanto me salga del huevo Me quedo con 50.000 o por ahí Que he grabado, ¿sabes? Claro Así que la voy a gastar ahora en segundos chicles Y tal Por lo menos la aprovecho ¿Tú cómo has pasado, hombre? Siempre, tío Uno se escapa siempre Míralo, mira el subnormal, tío Nada, liada Liada, 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 tío Bueno, ya me dejo salir del huevo así Bueno, es que si me dejo salir del huevo ya en verdad Pierdo los query wifi, ya lo tonto Ya empezamos, tío, lo bien que iba todo Me cago en esta puta, que rabia, eh Buah Puto teléfono ¿Qué pasó, chavales? ¿Qué dices, Wassen? Pongo a la casa Ahí voy A todos caídos yo allá en Sky ¿A qué jugáis? Pues yo aquí en el Moshi me ando liado ¿Cómo estás ahí? No, no estoy, no Empezaba en realidad hace cuatro horas Ayer no salió Ayer no salió, claro ¿No estás, eh? ¿Qué pasa, gordi, tío? ¿Qué tranqui? Eh, chacho, dime Dime una cosa ¿Habéis cobrado, tío? Lejos, ¿qué dices? ¿Sabéis? A ver, dice Como si trabajase Lo he hecho hoy Me cago en su raza, tío No lo podía No lo podía haber hecho el 29, tío O el 1, tío Me cago en su vida, tío Yo estoy a menos 81, eh O sea, y ahí se siguen cobrando mierdas, loco Joder O sea No me deja pasar el pavo Es pa' flipar, tío Un buen puente Es una hija de la gran... Buu, mira, tío Es que de verdad Es que de verdad, tío Me cago en su puta madre No lo podía haber dejado preparado antes, no Qué asco, tío Vale, Alejo Cuando quiera jugar, dímelo, tío Yo aquí estaré Claro, eso me refería, tío Ah, la que tiene la Sten La nueva arma Madre mía, tío No sé, que llegará mañana Cago en su puta madre, tío En fin Eh, terror Vale, no os quiero molestar, ¿vale? Eh... Tienen que ya la... Ahora vuelvo a activar Venga, tranqui, dale No, lo digo por no molestar No por otra cosa Vale, vale, tranqui No Vaya Demasiado apestoso para mí La puta No sé si tendría que haber tirado de chicle o qué Bueno Sigo vivo Vamos a matar a la máquina guarramente, tío Uy, qué asco, de verdad Tengo que buscar eso en el minuto exacto y... Y sacarlo, ¿sabes? El clip Qué guarrote Matándome a guarramente Qué guarrote Hola, Juan Tengo que buscar eso en el minuto exacto No os preocupéis, ajos Todavía me quedan fuerzas ¡Vale! ¡Frente a la luz, primates! ¡Eso es! Soy una máquina de matar ¡Frente a la luz, primates! Sí, a veces Pero mucho menos, la verdad Pero de vez en cuando sí que dice Hasta aquí ha llegado Y ahora, mira, me ha hecho una kill guarrilísima Iba hasta la ronda 75 sin morir ni una sola vez Y, en fin Estaba ni rojo ni nada Y ¡pum! Muerto Me han matado Pues le aparecía así bien a la máquina En fin, algunos fallos sí que tiran Pero bueno Debería pillar Chicles Araña Araña Antítesis Antítesis Coño, coja no No, no Un chicle O una mujer Munición máxima Munición máxima Es mi favorita No, abajo 63 rondas más Madre mía Estoy un poquito hasta el pene ya Bueno Tendrán que salir Madre mía Madre mía Madre mía ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡El mosquito! ¡Estoy en una racha de sed de sangre! ¿Te gustan las flores? Tú a ellas no. Solo quedan trozos de carne. ¡Vaya! ¡Ese ha salpicado un poquito! ¡Eso no ha estado mal! ¡Hora de iluminar a algunos jonkis de los estros! ¡Haced frente a la luz, primate! ¿Empezáis a entender el mensaje, devoradores de gusanos? ¿Qué quieres que te diga? La naturaleza puede ser. ¡Joder, tío! Dos golpes así seguidos. ¡Venga, ya! Y luego no me das viudas. ¡Madre mía! No es que alucine, de verdad. Me he metido eso de seguida. Es un solo zombie, tío. Y luego no me suelta ni una puta viuda. Yo alucino. Me quita las dos viudas que tengo. Y venga, hasta luego... Me está preparando la siguiente caída, ya sabes. Míralo, míralo, míralo. Míralo. ¿Dónde vas? Espabilado. Dame una viuda, hombre, así me gusta. ¡Vaya! Y según me la dan, me la quitan, tío. ¿Qué hago en tu puta madre? A ver, ya la recupero otra vez. ¿Qué haces tú, José? Chocándome la repede. No, RT, RP, RP, RPK. Sí, la RP, pues eso. ¿Vendrán arañas o qué? No han venido hasta poco, yo creo. ¿Te habrías podido tirar la araña en ese momento, chaval? ¿Por qué no te has tirado la araña? A mí no me acuerdo. Como no la utilizo mucho, no estoy dando vueltas. Se me olvida que la tengo. Soy así de más cojo, oye. ¿Habría sido un punto a favor la briga? Pero cuando dices, cuando me han hecho el bukake ese que me han matado. La primera. Sí, en la primera muerte. La primera. No, no me hubiese dado tiempo ni de cojones. No me ha dejado hacer nada, es imposible. Yo creo que ahí, aunque no me he acordado, yo creo que no hubiese podido hacer nada. ¿Te acuerdas del... Del sombre Pentox? ¿Ese que te dije que era muy bueno que tenía varios golpes? Sí, hace un momento más me ha dicho que suerte y tal. Aquí en el directo. Te dice que si le invitas a un grupo. Si está en abierto. Ah, por ejemplo. ¿Le invitas? ¿Le puedo invitar? Claro. Está abierto, tío. Vaya, él se ha salpicado un poquito. No me cargan, pero no me cargan. No me cargan. No me cargan. No, claro, tú pasas tan tranquilo por ahí, no te jode. Si no es posible. ¿Qué haces, Alejo? No sé, joder, ¿no estás estudiando hoy o qué? ¿Estás dormiendo también? No. Joder, chaval. Madre mía, qué gusto de tener todo recargado ahí. Madre mía, qué gusto de tener todo recargado ahí. Joder, chaval. Eso. Eso. Así o. Así o. Empezáis a entender el mensaje devoradores de guajanos. Ahora verán lo que es pasar. ¡ buat cliente! Ah, esta es la tve. Joder, chaval. Vamos. Para financiar meeting. Vamos. 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 ¿Vale? Vamos. 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 Oh, puta madre, hombre Creo que voy a empezar a hacer caso a mi madre ¿De qué? Para irme al instituto cuando me levante ¿Cómo? Lo de irme al instituto cuando me levante Para que no haya percáncer, ¿no? Sí Hola, ¿qué tal? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Veis que lo deletreé? Vais a M-O-R-I-R Todos sacos de ti ¿Tabares? Y me mata la mina otra vez ¿Qué haces, cavares? ¿Qué estás jugando? Está sacándome la RPD a... Ahora Te he visto multi, tío ¿El qué? Te he visto multi Claro Ahora, 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 ahora No queda un trozo de carne Es como una linterna Una linterna que os jode bien Ay, mierda A ver si vienen arañitas ahora Es que no lo tengo nada aclarado Nunca ronda han venido Un poco padre que no No le da la cabeza, eh, chica Enredalo, sí que se pague En la casita El de la tele, ¿quién es? ¿Cómo? Hay alguien con la tele, ¿no? En Tritos, creo Ah, o sea, el Wesse Que como él no lo tiene silenciado Lo escuchará Estará con el... El Wesse siempre lo tiene el sonido por la tele No, 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 no lo voy a silenciar Porque... Se escucha mucho Porque normalmente no se escucha mucho, en verdad Pero vaya Aquí tiene que ser el seguro, vaya Segurísimo Sí ¿Ahora? Yo creo que hace 60 Voy a ir probando el Black Ops No va a crecer A ver si me va Que no se escucha, tío Pues sí, me voy a ponerle cargadera rápido Sí 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 ¿No os preocupéis los dos? Todavía me queda fuerza ¿Eh, monstruos? ¿Podemos parar un rato? Sí, como un Dios No hay munición, ¿eh? No hay munición ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿De la verdad? Pues necesito munición ¿Qué cojones? ¡Hala, hala! Nos van a tirar la puerta abajo a alguien Ah, mira A ver si está gratis Eso no es todo mal Solo quedan rotos de carne El sol Así es Asqueroso Vaya Él se ha salpicado un poquito Madre mía Ahora es escuchar puto fuego Sí Sí Pero ahora está muy fuerte Espérate, espérate Voy a bajar Por la 80 Caí ¡Achanita, rata! Alvares Ayer Alberto te buscaba, tío Alvares Normal, tío ¿Qué vivía, qué vivía? ¿Qué vivía? Tabares este ¿Dónde está? Y yo pues no lo sé Tendrá con él Que es pequeño Dice que te peló una partida Porque me dijiste que en ronda 20 Le ibas a contar una cosa Y después no te lo contaste Le dije Le dije Le dije Si pasamos de la ronda 20 Sí Me dijo que pasaste Es que era ronda 20 Luego llegamos a la 20 ¿Y qué le ibas a hacer a ti? Pero no pasamos Nada, lo que Lo que Una cosa Dío, lo va, gallo Mira, anda Anda Esas cosas me las guardo pa' mí ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te reías? Porque Porque vi en su foto Y me acordé de un cúmulo de cosas del instituto Y claro Se juntaron todas ellas En esa foto Y fue una cosa Hostia, tío Hostia, tío Tú te vas a ver todo, tío Vamos a ver el modo, tío Ahora un poco más Volumen Ahora Ares, ¿por qué te cae mal el jabo? Porque sí, tío Me cae mal Es una leyenda, tío Ese Bueno, tío Pues le he cruzado a una leyenda Tú miras su canal En verdad, en verdad No me cae mal Pero tampoco me cae bien ¿Por qué? Porque te decías chemo Sí, tío Pero tío Y además no tengo mucho trato con él Y no sé, tío No me cae ni bien ni mal Chiclecillo nuevo Hostia, aquí no se puede cancelar las granadas Tú Eso ya no lo sabía Y la máquina Tabare, no está la máquina, tío De chicle Vale, tío Joder, no está la máquina Vengo enseguida Vengo enseguida Vengo en berro Vale, gré a Jabo cuando llega a casa Que me pase su configuración de mando Ay, 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 ay Carajo 3, rápido Estos son los Black Ops 3 Y aquí vienen caminales diferentes, ¿sabes? ¿En serio? Sí Pero, ¿cómo me buscaba? Me buscaba... Duro Sí, y decía ¿Dónde está el Tabare? Pero no... Se fue rápido Porque tenía que trabajar Ah, vale Menos mal Menos mal Está todo picado en verdad Contigo Porque no le dijiste eso Ya, ya lo sé Está todo rayado En verdad Uno sabe por qué Me dijo Ya le diré Que se reía Que te reía de su cara Yo me reía de su cara Si me has dicho que se parecía a un amigo tuyo O algo así Se parece a un cúmulo de cosas Del instituto Buah, esto es muy difícil En verdad Es la Cops 1 Madre mía, tú Se me salen ya En ronda 3 Que es diferente Encima En PC No hay ayuda El tiro Hostia Se me voy a pagar 256.000 256.000 Ya Pero es mejor todavía Me lo pones Nada, si el caso es que como En cuanto lo que muera Pierdo los puntos Por salir en el huevo En verdad me da igual De momento No lo voy a coger Porque ¿Tu huevo con cuántos puntos Lo has activado? Con 50 y pico Con 50 y pico Tenía bola 140 ¿Cómo recarga la rebeldia ahora, eh? Antes del parche Sabes que estaba el récord en 200 Del zombi me lanzó O algo así Pero van cambiando las cosas Y van cambiando las de estos ¿De qué? Que antes el récord S Que bastó ahora Que estaba en 100 Estaban 200 Si lo que me sorprende Es que con chicles clásicos Están 180 o 200 Y con megas Están en 140 No lo entiendo, tío Pero bueno Por eso lo estoy tirando A ver si Termino de sacarlo de una vez No sé No sé cuántas horas Serán 14 o así O menos Yo creo que ¿Dónde juntarás Cuando no tengas munición? Aquí abajo Seguramente me tiraré Donde estoy Pero ahí Dando vuelta Este es el sitio que mejor Conozco Y tal Sigo si me meto Donde la calavera Madre mía Pues no tengo que practicar Yo ahí Madre mía Todavía Que eso es practicar En verdad Y no te pongas Porque Hay que practicar Esa estrategia Sí, sí, sí Madre mía Locura Joder Qué puto gigante Tío Madre mía Cuatro bajas Cuatro cabezas Chaval No, tío Qué pena No... No, todo es delüyor No, no... No, no... Este es papay Puedo quitar o voy a poner otro mapa así para practicar un poco y tu amigo Jordi, ¿dónde está? Se ha ido hace poco a jugar a la Play 3 ¿Tú sabes que yo no es el único que usa? ¿Sabes que la empuñadura en la M8 también lo usaba Method? Claro que yo también la utilizo, pero no lo hice Ya, si he visto como te decía el Jordi Pig, ¿por qué? Digo, venga, vale Si se utiliza Si el método lo utilizaba Me va a decir a mí lo que se utiliza aquí en 2018, ¿sabes? Se utilizaba A ver que sí, que puede tener toda la experiencia que tú quieras en Multi, ¿sabes? Pero que yo también tengo experiencia Que el método desde lejos se nota, caballés Desde lejos se nota Claro que se nota Método un día hizo un vídeo de sus artes, bueno, de sus clases y yo me lo vi y decía que eso, que la M8 con empuñadura No se podía notar en eso 24, tío, y me dan lagazos, tío, me he notado cuatro veces por lagazos ¿Veis que lo del E3? ¿Vais a M-O-R-I-R? Fue muerto Rona 5, tío ¿Te imaginas que me tocará este en chaval, flipa? A ver, la he probado una vez y no le he hecho Estoy harto de los cascos, tío, que se apaguen, me da una rabia Con el cargo José, ¿estás por ahí ya? Ahí va Vale, el Tavares está en el multi, yo aquí sigo con la partidilla Y el otro que está en el grupo se está colocando los cascos Sí ¿Qué? ¿Qué? Que me meto yo solo, ¿no? Sí, ahora mismo no voy a dejar la partida, claro Después de ver cómo lo llevo Imposible Pero, hombre, si quieres jugar multidis Tienes altavares por ahí, eso sí No, 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 voy a tirarme aquí abajo en el desafío Tengo que jugar Tres veces, doble mejora Sí, tres veces, doble mejora Sí Tres veces, doble mejora Ah, vale, entonces, dale Sofí Eso es, soy una máquina de maná No os preocupéis, monstruos No os preocupéis, monstruos No me quedan fuerzas Mierda No os preocupéis, monstruos No me quedan fuerzas No con la guila por aquí ¿De regalo o no? Muy cabezas ¿Veis que me tendré que apañar con el cuchillo? ¿Veis que lo deletre? Vais a M-O-R-I-R Todos Salvas de esta área Es como si hubiera llegado la navidad de repente Yo siempre pido balas ¿Qué justo, coño? ¿Qué justo, coño? No La cerrita, dao No os va Si no está mal, ¿no? 83 No ¿Sabes qué? es que ya tienen los cuatro el que es que no es la cosa como que aquí casi eso sí no vas a poder descargar dos o tres días antes ya lo puedes instalar pero no podrás jugar no tengo 300 metros en verdad esto no me ocupe mucho más que el 3 me ha tocado el áptico para el cuchillo cuando salga la beta y eso no creo que estará castigado de por vida de la señora las notas esto ya estaba de hostia en black ops 1 te dan los 100 puntos no si te agachas estaban 25 en black ops 1 no tengo ni idea vamos en black ops 2 que te dan 25 con el 1 ya ni sólo aquí ninguno qué rata ni se sabía de que eran los puntos qué ratones tú ya ves ahí va que hija de p*** y se me quita era posible tío como metan al catra en blanco es 4 y dicen que está asegurado que va a salir un mapa de londres no sé qué no el de londres el de londres va a ser el primer mapa el de black ops 2 porque la play no le daba no les daba porque si metían un bit más en el mapa explotado a él que van a meter al catraz entero lo van a ampliar es como tres veces va a tener más zonas y eso va a ser un poquito más grande pero al final es el mismo apagado y ya está no te rayas pero van a cambiar cosas claro yo pensaba que era remasterizado tú ves que habrá cable muerto otra vez lo que yo creo que sí ya como nadie ha cable muerto ojo estás tú que yo hago ronda esa trampa yo veo yo los cooperativos haciendo la trampa es que como después de haber probado todo lo de los chicles y todo el rollo ahora lo que irem y tal la verdad que va a ser un canteo brutal no sabe jugar donde ya verán no no vamos a saber la milla me está costando en black ops 1 aquí que me veo jodido como me encanta hacer doble de cabeza si quieres que te diga la naturaleza puede ser cabrón supongo que es hora de patear unos cuantos monstruos eso práctico a su que no vaya se ha picado un poquito se supone que eso duele por qué la gente tiene que saltar cuando le ha dado la ola de calor tío no lo entiendo a lo mejor saben que así se escapan o qué para qué pero quiero matar igual si tuviese un franco pues lo entendería hay uno que se llama rato hombre barra abajo sabes que ha hecho el jordi la rata tabares había un torneo que es de 15 euros y al final dijimos que no íbamos a participar para dejarnos a un colega los 15 euros y se empezó ayer y acababa los 12 y se empezó ayer una partida a las 11 y pico el rata sabes y hoy ha mostrado 71 que no ha ganado los 15 euros porque era el 80 pero me parece un poco rastredo lo que ha hecho claro porque yo iba a participar pero no participe para dejar su al colega saber a los 15 por eso estaba tan claro si son un rata encima ha quedado mal porque ha muerto pero el rato pero el rato está en el 80 si y el rato y el rato 71 y en que era ehh quinofraules un poco muy difícil eh te creas tío tío pues yo le voy a ver sobre ronas tío y me parece súper súper fácil tío para matar y y cuéntralo tú gallo no no que me parece fácil no no he dicho que lo sea eh no cambies para la grava a mi parece a ver fácil va a cops 1 y es difícil tío no no venga no ahora no iba a poner es es x tía ahora es x tía bueno Mi calavera os quiere enseñar algo, escorio. Madre mía, vaya, así se acaba de hacer el tombre, tío. Uy, tengo lava de calor, vamos a ver si puede salir de ahí. Ojo, uno, dos, tres. Aquí las sardas no cuestan 500, cuestan 600, tú. Cojones. ¿Las de primera sala o qué? Sí. Qué rata. Puedo estrellar, que se quiere llevar ahí más puntos. Ya ves. Sacando ahí el mínimo, ¿eh? Ya ves. Hostia, yo caí pinterillo. Qué ganas, al final, cuando me fui. ¿Cómo vas, eh? No, no, gané yo, creo. Aquí voy, tío. Roblo a 5, tío. Compeño. Ah, está jugando con people por ahí. Hostia, que no lo he cogido, qué tonto. Sí, tío. Estoy jugando con people. A ver, tío. Tengo que reventar en Cerveros, ya. Tranqui, tronco. Juego a las putas arañas. Vamos a ver si el firebreak está hecho de fuego. O sea, si está inmunizado al fuego, ¿por qué le queman? Tiene maldito sentido, tío. Tiene maldito sentido, tío. No, que van con la Olimpia y todo, ¿sabes? No. No. Solo quedan trozos de carne. Tiene maldito sentido, tío. ¡Suscríbete! Se acaban de enredar, devorador de gusato. ¡Vale ya! ¡Huy no es conmigo! ¡En realidad! ¡No habría visto mejor! ¡No habría visto mejor! ¡No se le habrían! ¡Vestimos al pasar! ¡Entonces el vertor va a estar trabajando ahora! ¿El qué? ¿Está bien? ¿Eh? No, el doctor. El vertor va a estar trabajando. ¿Pero hasta qué hora? Sí. Pues no sé. Trabajar de mañana me dijo. ¡Hostia! Pero creo que hace turnos. Como haga turnos, eso es un malo, ¿eh? No lo sé, tío. Mejor no sé si se va a conectar, porque cuando trabaja... No es que se conecte mucho. ¿Sabes por qué estaba todo el día? Porque como no trabajaba el cabrón... Entonces... No, no, si... No, no, si... Estaría todo el día, claro. Obviamente. Pero ahora que ha buscado trabajo... Lo veo chungo que se conecte. Trabajar... Instárate el Black Ops 1. ¿Qué es PC? ¿Qué? ¿Qué va? O sea, sí, pero no... No me dejan utilizar. No me dejan hacer nada, macho. A ver, es de mi padre. A ver... Ah, bueno. Entonces vale. Es de mi padre, cabrón. Me dice que si tienes PCI es de tu padre. ¿El qué? Me dice que si tienes PCI es de tu padre. Claro. Diciendo... Y puedo utilizarlo, pero para estudiar. No, pero es de tu padre, cabrón. Pero puedo utilizarlo yo. Para estudiar, pero puedo utilizarlo. Claro, para estudiar. Para estudiar... Para estudiar, ¿el qué? ¿El Black Ops? No, para estudiar en inglés. Para traductor, más que nada. Ah, ya no te la esperabas, ¿eh? Que luego no es que aprenda mucho, ¿sabes? Pero a los guiris como al Denis y al Muata los entiendo, ¿sabes? Más o menos. Tengo que cambiarme la RPD. Tengo una idea. ¿Y si empezamos a usar este trasto para romper cabezas en lugar de arreglar vayas? Cabrón. Es un vato normal, tío. Qué asco. No tengo ninguna cabeza. Sí. Coño. Segunda cabeza. No, hija de puta Me ha matado este No, ahora estoy jugando Pero porque ni están mis padres Ni he ido al instituto ¿Pero tus padres saben que no han sido? No ¿Cómo? Aún no Ya está No, no, voy a decirle a mis padres Que me he dormido para la segunda Y que en la segunda he tenido educación física Porque me quitan Pero ellos pueden saber si has ido o no Llaman a casa o algo A ver, siendo yo Con la pelota que le estoy diciendo a los profesores No creo que llamen Es rata, eres el típico pelota Sí, sí ¿Por qué tal? Sí, porque así Si me saco un 4.5 Me lo soy una 5 O sea O sea Por la cara Nada El problema es como Venga mi madre Voy a tener que apagar la pelita más rápido Sí Otra vez Tío Todo el rato con conexión interrumpida Y no sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué A ver un chiclecillo Que me da Vamos Ya tengo la RPD al máximo ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En dos horas? ¿O tres? ¡Qué cabrón! ¿O tres? ¿Pros abastecimiento? Madre mía ¿Sabes? ¿Sabes lo que me ha hecho un chaval? ¿Por qué? Me quiso echar uno pa' uno Y me lo he hecho al final, ¿sabes? Y me... Y le gané 22 ¿No? Sí Y todo el mundo flipando Porque nadie le había ganado nunca 22 Que era el mejor del grupo, que no sé qué Y yo le había ganado 22, vale Se pica conmigo, al siguiente le gano 20-14 Y me echa otro Y me gana el 20-17, creo Bueno, pues ha subido a su canal Que yo le he ganado 22 El sin calentar, que había jugado toda la tarde No lo puedo creer Y luego pone Calentando 20-17 Yo me he quedado flipando Digo, mira Pero, chaval, es que eres tonto ¿Para qué echas tantos? Con uno que gana, ya está Así le da rabia Así le da rabia, anoche es más Claro Al final perdiste Mira, le doy, aprende a jugar, manco La próxima vez que no sepa jugar más Me llamas Y así se pica Porque así le da posibilidades A que te gane ¿Pero que era muy bueno o qué? Vale, esto me lo viste Era muy, muy bueno, tío Era muy bueno Pero que era ni me ha dado O sea, con decirte Son los típicos Pilla respawns de Los típicos pilla respawns de Nuket Aunque se entienden las y todo eso Yo, yo tuve mi época, eh Que se conoce en Nuketown al pie de la mano Ah, bueno A ver Yo he hecho spawn y tampoco es tan difícil, eh Si yo he hecho spawn, todo el mundo puede hacer No, pero me refiero a hacer más de 150 bajas los tres primeros Tavares Mi récord personal es de 160 bajas Te estoy diciendo que hacer respawn en Black Ops 3 Es muy fácil Y no estaba con el mejor grupo Estaba con un grupo normalito En verdad mola, eh En una semana me han salido 15 o 20 nucleares Y mira que me mataban por ir muy a rust, eh Muchas veces ¿Tú nunca has hecho spawn? No ¿A ti te invirtiría a hacer eso o no? No sé, depende de la gente ¿Para qué? Está guapo, tío Ahí las cadenas con el purificador Tengo como 20 cadenas Oye Ya te digo, yo es que en verdad soy el publicador Yo competí un poco Eso fue una semana que estuve diciendo Pero una semana, eh Conseguí eso Y es que es muy fácil Y mira que no iba por nucleares Iba, pues a eso, a por bajas En todas las partidas más de 100 bajas En Nuketown, eh Es que... Si, si, si Pero claro 100 bajas de mi grupo solo llevamos 3 o 4 Nosotros los teníamos ahí para colocar centinelas Que eran malos 87 ya En arena 90 en arena, ¿el qué? Me dice por aquí uno que tiene Yo tengo 90 en arena, me dice Tasa de 90 Joder, chaval, 90 nucleares, bajas Es una barbaridad O sea, 90 bajas en arena es una barbaridad Bueno, arena... Uf Como no juego multijugador no tengo ni idea, tío Mira, la verdad Son los coleguitas los que están hablando de eso Yo no entiendo de multijugador ni zorra Yo lo máximo que he conseguido fueron 70 y muchas bajas en arena Sacándome la... Ah, y tú, y bajas en públicas, ¿cuántas? 150 y muchas también ¿Estás haciendo spawn? Que va, que va Si me spawn, si me spawn No sé cómo puede ser En Nuketown que me saqué los rachs Ah, pero... Ah, claro, con rachas de... Claro, claro, eso sí Entonces... Pero... ¿Sabes lo que pasa? Es que tú... ¿A qué hace mucho de esa partida? Un poquito sí, bastante Por eso Es que ahora Tavares, si juegas Te pelan Porque están los típicos que no quieren pillar, tío No lo veo normal Antes no pelaba tanto la gente Pero ahora... Claro, pero porque antes estaban los noobies también, ¿eh? Para la pela la gente, tío La gente que se ha quedado es porque le gusta el caldo de ti Y porque quiere jugarlo bien Pues a ver Aunque... Vamos, a mí si me revientan Si me sacan los rachs, tío Mira, le digo, ole, mira tus huevos, tío Y yo se los tiro Y me los he comido O sea, ¿cuántas tasas tenéis, dice? Pregunta al chavalito este Que cuántas tasas tenéis Yo tengo 1,50 y algo 1,50 y algo, tío, el otro 2,15 2,15, mejor Pero vamos Pregúntale a quien quieras que esa no debería de ser mi tasa Ya, bueno Pero... La mía, no sé Con 10 días Yo creo que está bien Tengo esa tasa No sé 10 días Tengo jugados, ¿eh? ¿Con cuánto? ¿Cuánto tasas tenéis? 2,15 Un poco está mal, tío Y puntos por minuto, 500 y pico Bueno, tenía 5,550 Pero ahora ya de jugar Y ya no jugar como jugaba antes No se ha bajado, claramente Muy bien Se nota mucho, tío Cuando rebintas o no Se nota Pero eso El Jordi no le gusta Esto de los scams Dice que está malo No sé No sé yo si decirte que está malo, ¿eh? Está bien, tío Mira, tío Como acaban de matar Este juego es difícil, ¿eh? Joder Que estoy jugando el mapa más difícil Pero madre mía Mucho ¿A qué ronda has llegado? 5 Es que es difícil Tadale Nunca he jugado Cambia mucho, sí No sé si cambia Es que ya matan de dos golpes, tío Es que este juego es muy fácil, tío Míralo Pues no sé, tío Atomic Atomic Ah, vale, vale Es el... Vale, vale ¿Es el que te ha preguntado cuánta tasa teníamos? No, no, no No ha hablado después Dice que si eres maestro ya está bien Pero depende de cómo has conseguido el maestro, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Cómo que maestro? ¿En arena? Maestro de arena, sí Eso, tío Conozco a chavales que tienen 0,50 en arena y son maestros, ¿sabes? Pero Oscar He tenido un amigo que se llamaba Oscar Que el 2D lo conoce Que era maestro en arena Es difícil, tú, este cote Voy a decir que flipas A veces es mejor que sea la calavera la que habla Me estoy en una mancha de sed de sangre A ver, he ganado lealdad Dice para unirse a grupos y eso Si queréis, claro ¿Pero para arena o...? No, para... Para hablar, supongo, en principio, vaya Ah, va Juegado, tabares X y la M, baby Ah, se me va a lanzar y ella de yug, tío No lo puedo creer ¿O no? X, L, M, baby Guión medio, guión bajo, guión medio Vaya No, me comí el catapum Y siempre nos encontramos con la misma gente en públicas ¿Tú sabías... ¿Tú sabes quién es el fosito? ¿Tú sabes? ¿Nunca te lo has encontrado? No, probablemente sí Pues es que yo creo que lo tendrás agregado Es que ese chaval está todo el día jugando públicas Vamos Pochito Después estaba el otro que se llama Javier 4K Tenía un canal de Spawn Trap Y... Magrego Porque jugamos contra su equipo Y bueno, y lo ganamos en el niño Hostia, tú como acaban de matar otra vez Yo paso ya noche Qué asco ¿Tú conoces al Rueda? Dale aquí, Rueda No me sé si lo conozco, crack Ay, ese que no me ha pelado a mí Con Slash ¿Sabes qué le gané? Ese me ha pelado a mí, ¿eh? Tavares, ese me ha pelado a mí Con Slash Está el testigo de Slash y el Marquito A los tres Con Slash y Lash ¿Conoces a... Sí Que yo he jugado con él A Multi Y con Marquito Y... El Rueda peló ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Pero es bueno Tengo 19 amigos en común con este chaval, tío ¿Con quién? Con el David ese, chaval ¿Qué dices? ¿Cómo puedo pinir tontos? No sé ¿Tú qué decías del Rueda? Eh... Tavares El Rueda hizo un 1 vs 1 contra suscriptores Y yo me uní Y le gané ¿Le ganaste? Sí ¿Cuántos? No sé, tío 20... No sé Le reventé Le reventé Sí, sí, le reventé Y luego... Y luego dije No puede ser que me esté reventando No sé qué Ahí en Ortega Brian ¿Conoces a Brian? Chaval y Alex Steel también Flipas Dani Al Cry A los de Fak también los conoce Al Samel Al Braco Al Daño Al S8 Al Atomic, tío Que recuerda Al Atomic De hecho Te voy a buscar Aquí en esto Al Samu también lo conozco ¿De qué tengo yo a estos agregados, tío? Al Harald ¿Qué cojones? Sí Hombre, tienes mil amigos, eh, crack Más mal que tengas Hombre, es que mil amigos Tú me dirás, tío Es que son muchos Sí, en verdad debería de tener 200 amigos Pero hubo un chaval que me dijo No puedes tener tantas No sé qué No te creo Y no me dejaba sacar capturas No sé por qué Y empecé a agregar a la gente Y se me petró la Play De agregar a la gente Me puso error con el... No Me puso disco duro dañado O algo así, ¿sabes? Y me puse la Play Y seguía... Y seguía... Y seguía agregando, chaval Y me volvió a poner disco duro dañado, ¿sabes? Cuidado, la... No sabéis hacer spawn, mento ¿Quién lo hice? Era todo... Era todo... Fui a lo que quiera No sé Una semana a mí hice 20 cadenas Pero bueno, no sé Yo no lo he tirado Encima... Yo cuando jugaba Yo no jugaba ¿Cómo se llamaba eso? Haciendo support ni nada Si me hacían support ya Es tú Tú sabes lo que es el support, ¿no? ¿Claro? Sí, que te sacan un hater Y lo van enlazando y todo Y tú no haces nada Y solo te lo sacan No, que te dejan el spawn Todo el rato Claro, yo no... Porque jugaba Y que todo el mundo quería matar Claro Entonces... Todo el mundo lo puede grabar Pues está la arma, ¿eh? De que conocerá al Brian y al Samu, tío ¿De qué, chaval? Ahora verán lo que es para ¿Sabes cómo me gana el respeto yo del Samu? ¿Cómo? Me vino de chulito diciendo que era uno de los mejores en 1 vs 1 Y se lo eché y le reventé ¿Pero tú has reventado aquí a todo el mundo? Que tabare, menos a mí ¡Ah, chanta, rata! Quedamos 30-27 No me ha reventado ¿Cuándo me ha reventado, tío? La primera partida... La primera partida te reventé Porque iba de subidito Como siempre Porque te chuleaba Pero la otra partida sabía a qué iba Sí, sí Bueno, pobre de otro ¿Cómo te vacilaba? ¿Cómo pillé? Nada, tampoco Tío Tío dice 15 bajas o así, ¿eh? No pillaste tanto como otros Uno del grupo, tío, que sí pillé, tío Sí pillo No me acuerdo de quién, tío Pero sí pillo Y ella le va mucho Tengo hambre, cabales Haz algo Hazme la comida Anda, mira, me saca el jeite Si no me cuenta No sabía hacer spawmento Bueno Era tú que no sabía Che Qué joder Te estoy diciendo que tengo 20 cadenas en una semana No sé, no sé ¿Qué te lo ha dicho por privado? No Por el directo del... De tu tío Como si fuera difícil Habla Como si fuera difícil El directo Era poner las torretas En cada sitio Y ya está Y te salían en un... Te salían en un... En dos sitios Salen en dos sitios En un spawn Sí, claro Y te vas girando Era derecha y izquierda Ya está Los otros Se iban a los pasillos A los dos Para que no te salieran Estaban en los pasillos Y ya está Claro Con el grupo El grupo ya te digo No era el mejor Y muchas veces Entrabas Y la gente hacía lo que quería Te decía centro Y... La gente hacía lo que quería Uno se quedaba por ahí Y otro te mataba a Cuda Te quitaba las restos Y... ¿Tú conoces a HockeyGamer? Suena, tío HockeyGamer es uno de los mejores Que yo conozco Pillando spawns Y si yo no... Y en públicas Uno... Yo creo que ya está el mejor Puede ser, puede ser Se quitan a los de FAT Te siento muy buena, tío Pero yo jugué en 2017, tío A hacer eso Tampoco había Pero estaban ahí Los de siempre, vamos Sí, sí Siempre están El posito Ey, Manu, no te había visto, hombre Supongo Javier, 4K Con un canal Tenía nuclear a arma Cuerpo a cuerpo ¿Sabes? Pim, pam Yo tengo una nuclear con la oficina 5-4 Haciendome las a puños Y le gané la partida igual Javier, 4K Y entonces me envió su virtud Devuélvenme las piudas No Aunque yo nunca he sabido que es una nuclear complicada Muy complicada Yo que sé De hacer algún reto, tío Sí, sola pistola Y que se te sea complicado No No sé más Si lo nunca ha complicado Joder Yo estoy hablando de cuando era bueno, eh De cuando jugaba a multi Ahora Saco mi partida A ver si encuentro la escuadra del rueda Y que digo con Los que eran los que jugaban Están todos en la escuadra del rueda El rueda El rueda El rueda ¿Sabes que tiene un amigo que se llama Attack? Mira, el de Clint Daniel, eh Que también jugaba ¿Eh? ¿Conoces al Attack? Attack Sí, ese, ese me invitó el otro día Ese me invitó el otro día Vieron mis stats y me invitó Ese chaval Ese me invitó el otro día Me expulsó de su grupo de Spawn Track ¿Por? De WhatsApp Por no querer pasarle mis clips El ataque, sí, sí Ese es bueno, eh Me invitó el otro día Pero, claro, me invitó cuando yo Hace Una semana o dos Se lo dije al Alberto Mira, me ha invitado a este Que este es bueno Haciendo Spawn Track Muy bueno el chaval En serio, te expulsó, tío Rata Me expulsó del este Por no querer Me dijo O envías clips O te expulsó Me expulsó ¿Clips de qué? Clips de cadenas Ah, de cadenas Ah, claro Y yo no se las quería pasar, tío Y... ¿Por qué? Mira, el X-Random este Como un juego Negri Mira, el by Sabel ¿Sabes quién es? Este era muy bueno también Juego con el ataque Proporción de 3 Se pueden ver las nucleares A mí la proporción de 3, tío Ni los puntos por minuto en pública Proporción de 3 con 30 días jugados, cabares ¿Y qué? Pueden ser 30 días Hay un chaval No, no, no Que tiene el world record de... De esto De proporción y puntos por minuto Que tiene proporción de 70 y pico, ¿sabes? Y los 50 y pico De puntos por minuto Tiene igual que yo Que son 500 y pico Que están bien, tío Yo sé que el hockey Consiguió Pero tú si reinicias la cuenta Y comienzas a hacer Spawn track Los puntos los llegas Yo creo que a 700 O 600 y pico 700 Y la tasa a 4, tío Con el hockey Con el hockey consigo los 700 Es fácil Sí, es fácil Tampoco... Te tienes que reiniciar, ¿eh? La cuenta Sí, estás tú que reinicia No, no, no Si reinicia no va a ser a conseguirlo Ya, ya, ya Lo sé que no voy a conseguirlo Es cual, muchas partidas Es imposible Tendría que jugar... En todas tendría que quedar 100-0 A lo mejor para que me subiese Yo que sé Mira, soy un panda Con este también A ver Tiene mucha... Wizard López Wow Snippies ¿Quién es el Imbrayan? Imperial Imperial El Simply A ver Este todo el día está reiniciando Mira, es nivel 43 Qué malo Un proporción de 1, tío Digo Sí, sí Pero que aquí a lo tonto O ha subido 20 rondas Yo estando en grupo, ¿eh? No, cabrón Ok Joder 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 Qué asco, tío En verdad ya no juega casi nadie, tío Estoy buscando aquí gente y no juega, tío Y tú sabes quiénes he visto guasa guasa Sí, con ese he jugado yo Sí Pues Ese... ¿Sabes? A Leslaki Se lo encontraron Y... Y abandonaron Bueno, no abandonaron Que cuando comenzó la otra partida Se fueron todos Leslaki solo, ¿eh? Porque... Bueno, pues porque lo reventó Sí, claro Madre mía, tío Madre mía, tío Y yo estaba en directo Y lo vi Vi cómo se encontraron a Leslaki, chaval Y va Hombre, no... Es un puto grupo, ¿sabes? Y Leslaki se sacó con el ter, tú Ya te digo Si Leslaki... No, bueno Mira el ataque Igual lo he encontrado Mira Hostia Historia a la vez Nada, este reinicia cada dos días, ¿eh? Dos días jugado Y puntos por minuto súper pocos, en verdad Porque 500 y pico son los que tengo yo Bueno, va A salir del huevo ya Son pocos El ataque... Este te expulsó, tío Tiene la coronita de emblema Así, ese, ese Hijos de puta Me invito al otro día Hostia, que rojo la dejado de entrar Mira El Ayan Tempest Este también Este me lo he encontrado un montón de veces El Ayan Tempest También era De un grupo de spawn Hostia No puede ser Pero una... Pero una semana Es normal, hombre Ya es normal que cayese, joder Ya era normal Ahora ya salgo otra vez con las armas y todo Bueno, en fin Un poquito mejor En una semana, ¿eh? Jugué todo esto Y me saqué, tío Pero de todo 15 nucleares En una semana Y 20 cadenas de bajas ¿Tú te imaginas Como el ataque este Todo el día jugando a eso Y no a una semana Pues tú piensa un par de meses Lo que tienes que conseguir de nucleares Y de todo Que invitéis al LATS Que está ahora pegando el chaval Bueno, en teoría está abierto el grupo, ¿no? Si... Está abierto, está abierto Está abierto, LATS Si le has agregado... Si le has agregado... Si... Ah, claro Es que el tabalo está offline, claro Invítale, anda, cabullo Entonces lo tengo que invitar ya Claro ¡Ah! Que estoy bien Que cabullo Que río Lo voy a invitar a los otros, tío La pereza Venga, va 51.000 puntos No, me van a excusar Buena actividad, tío José, ¿cómo va la cosa? ¿Qué haces? José Silenciado Murió Sí ¿Sí? Sí Sí No me acuerdo cómo se llamaba, chaval Pues no te lo puedo decir ahora mismo No lo veo yo Espérate, voy a mirarlo en los comentarios Ah, vale Es que he puesto Una B No, no, quizás Esta puta madre, tronco De verdad Es que asco De primer personaje Siempre Siempre El puto primer zombie Pasa, tío Por encima De la mierda De la KT4, eh De verdad ¿Pero por qué vienes por aquí? Jordi Pai se ha unido ¿Dónde está, grupo? Ah, mierda de, eh No está ahí Hola Hola Jordi Chema, no es con el lento ¿El qué? Sí, ya te he estado buscando para invitarte No sé si te habrá invitado ya, tío ¿Has invitado ya al chaval? Yo sí, yo sí Te he invitado Vale Pasa que te he invitado ya Yo estoy aquí, tú Ahí está David XLM, David ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? Venga, tío Te vas a hacer la ronda a 100, ¿no? Bueno, quiero hacer la 141 Ese es el récord mundial Es que está en 140 En chicles megas Sí, con chicles megas En zombie récord está registrado con chicles megas ahí Yo creo que te lo haces, ¿verdad? Debería Debería Lo que tienes que hacer es con calma A la mínima Llevas lo de reanimación ¿Cómo lo de reanimación? Llevas ventajadito y todo esto, ¿no? Lo de si te matan reina No, llevo... Tengo los huevos que tengo ahí 4 Y tengo abastecimiento de dominio Por si me hace falta y tal Y con eso creo que Que debería ir tirando bastante bien Creo Ya veremos a ver si luego no echas al menos un ventajadito o algo En verdad, por no ocupar más sitios Es que siempre tienes 5, ¿eh? Es una... Claro Ha metido un camuflaje nuevo, ¿no? Ya, no, ya, ya Esto es chungo, ¿no? Joder, loco Que toca fácil o algo ¿Qué estás jugando, Tabarés? No, no, por qué, pues Venga, vamos con la cabeza sin vita Estamos un 2x2, eh Un 2x2 Un 2x2 No, por qué no Oh, al fin uno que quiere jugar 2x2 Estoy jugando hasta un listo Pela eso, en top Ronda 7 ¿Cómo se llamaba el del 1x1? ¿Cómo se llamaba el del 1x1? No sé quién has dicho, que me ha suena mucho el nombre J.Feralba, se llama J.Feralba ¿Qué me ha dejado? ¿No sé cuánto, a no sé quién? Yo ¿Y quién es el no sé quién? J.Feralba Que no era, no La verdad que no era No, no, tío Yo tenía otro nombre, tío Sí, sí, yo también Yo también, eh Yo también, eh No, me invito, estaba Hostia, yo quiero echar un 1x1 contra el pavo ese, eh ¿Contra el qué pavo? A ver, a mí no se van bien, eh Si queréis un hack de pavo así 4x2 en publicas 2x2 en recto Es que eso es diferente, tío Los 1x1 son muy random, tío Sí, a mí no tengo 4x4 Es que los 1x1 es que no tienen nada que comparación, tío Mételo un despado, si quieres, si se viene el Yoricka del Bento Estoy en kill, no, en ronda, tío Sí, ¿cómo se llama? David, ¿tú no te acuerdas de SH Atomic o RK Atomic? Me tenías agregado, si yo jugaba contigo Liga ¿No recuerdas? De hace un año, más o menos Ese es el de Arcelia Tú, todo el mundo ha jugado contigo Liga Yo no lo entiendo Sí, más la mayoría ¿El qué? Con Brian ¿Sabes quién es Brian y Brian? Brian un botón de R ¿El qué, el qué? Brian y un botón de R Es algo así Sí Bueno, no, 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 si tenía R o no, barra baja Brian, G, R, R Brian, G, R, R Y el Samuel ese también lo reventé Yo reventaba a los dos Samuel de King Sí, ese Me vino de chulito ese pavo, chaval Pero, tú que reventaba, todo el mundo pavares ¿Conocéis a uno que se llama Slack? Slack y la A, sí Slack, barra baja ¿Se llama CWL? Sí No No Pues en el grupo de ese chaval Estaba el chaval que yo te digo El del 22 Sí Al Slack le da que rap Al Slack le metió un 2015 A ese chaval Y el escrito y ruby david lo conocéis a quien a quien al ruby david todos los de ruby no pero es que a ver pero eso es que son de spawntrap que va son gracias contra el hola que hace tampoco lo conocéis no pero malísimo es un voto y al escribí estos no no ahora a ut cebus creo que es si no es sencillo pero ese es de públicas son muy malos que vosotros no juegáis en el cuaderno antes antes de que conoces al estilo y nunca en tu vida has llegado maestro en cinco días que tienes pero porque yo siempre jugaba solo tío y yo llevo una vez en solo yo no era muy bueno si de hecho solo a partir no no espérate no viene tu amigo si solo de hecho a partir a partir del 18 solo es lo mejor ahora no sé que juegas con el equipo de cuatro buenos siempre tengo que encontrar con gente de 21 si tío son siete estrellas creo el 18 8 para ganar para subir viento que tú que estás jugando no 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 ¿Qué vamos a jugar? En teoría, alguien. ¿En teoría qué? Uno versus uno. Ah, vale, vale. Pero entonces dale, que coño me quiero que vean. Me va a ganar. ¿Quién es este? El viento es lo mío también. Vamos al Fortnite ahora, si queréis. ¡Hostia! Vale, vale. No, me he tocado todavía el Fortnite desde que la actualización es. Un 2 para 2, salte. Yo voy con el Blackie de este. ¿Pero quién es ese? Un Grisky, tío. Yo tengo todos Gris de arena. Pero este es malo. Blackie de, Blackie de. ¿Quién se ha agregado al Define de A? Sí. ¿Quién? ¿Quién? El primero de arena. ¿De Soling NPA? Pero si es escogísimo. Mira, le te pones una capta de entadores. Mira, mira, mira. A ese el Brian le reventó, chaval, que flipas. Pues, mira, ¿qué te juegues? Mira, espérate. Me voy a meter a la otra cuenta. Está bien. Al Brian lo nuque, eh, tío. A mí me dijeron que solo jugaban con él porque, según buscaba, le buscaba. O sea, le buscaba muy rápido al chaval. Sí. En el Define de A, ese era un cerdo, tío. Sí, sí. Yo he jugado contra él y quitarla. Me he mostrado un Epeito. Y se ponen siempre esclerosidades, tío. Yo no puedo contra él. Todavía. A mí es lo que me han dicho. Pero solamente te lo encontrabas en niveles más 18, tío. O depende. A veces era cerdo y buscaba con uno. Pero solía ser todo equipo en medio. No sé. Yo tenía antes otra cuenta y buscaba... Conocéis, conocéis. Yo, al mejor larga que he conocido en toda mi vida, se llamaba Quillal... Quillal... O Quishal. Quillal here, se llamaba Quillal. Quillal no sé qué. Era español. Quillal, a los de Wizards. Los de Wizards sabes quién eran. En verdad. Wizards Gaming. Wizards Gaming. Pero seguí jugaba Chema. ¿Segí jugaba Chema? Bueno, ahí jugaba Chema. Cuando estaba, jugaba Chema ahí. De hecho, era un rica buena, tío. Que sí, te lo juro. Tira al Black y ponme con el... Tira al Black. Hostias, este pavo controla y lo sabes. Quien, al Dirty. Hostia, loco. Ese pavo controla, chaval. ¿Pero tú sabes de dónde viene Wizards? De Wizards Gaming. Y yo estaba cuando... O sea, a mí la primera partida que jugó Wizards fue contra un equipo random que me cogí yo del Davilon S92. Y nos reventaron. Y el único que mataba era yo. Wizards, no sé, pero Wizards es un plan de competitivo. ¿Pones dos pavos o qué, tío? Pero el... Pero el modo de Wester 2. Pon red. Pongo rastrear. Yo creo que Wizards lo ha costado y no ha habido, pero bueno. Sí, ¿qué? ¿Wizard? Sí, sí, ha habido. Sí, ha habido. Pero tenían el castigador y todo eso. Oficial. Yo... Yo jugaba... Ah, pues ya está, tú. Yo hablo oficiales. Es que en oficial había uno que era un... Bueno, Archu. ¿Cómo, cómo? Sí. No, en MW2 había uno que era Wizards, pero era oficial. Tú, pero vamos a jugar un dos pavos entre los otros, ¿quién? ¿Entre los dos grupos? No, que yo estoy jugando Kino. ¿Pero qué Kino? ¿Qué haces jugando Black Ops 1? Juego con el Virtus. No invito a otro. Vente a jugar a Desto, un dos pavos, cagao. ¿Queréis que lo dele 3? Si es mayor, tío, una cosa, yo me vais a perdonar, pero... Vale, vale, vale. Voy a crear otro grupo y me invito a Wose, que estamos aquí nosotros tranquilamente y luego más tarde, más tarde, más tarde hablamos, ¿eh? Wose, te invito, tío. Hasta ahora, hasta luego. A ver... Tu puta madre, coño, con quitar las viudas, tío. Qué pesado. ¿Qué dices, Alejo? ¿Qué dices, Alejo? ¿Qué dices, Alejo? Eso no ha estado mal. Hora de iluminar a algunos onkis de los espos. Ahí ya me empieza a faltar munición. Yo creo que me voy a tener que poner a dar vueltas ya. ¿Qué quieres que te diga? La naturaleza puede ser. ¡Bien! Oye, marcha cabrón, ya. ¿Qué pasa? Nos gusta estar en el candelero. Venga. Venga, va. Venga. Qué buena. A ver qué tienes para mí, Dr. Monty. Y... Voy a tirarle a ver lo que dura la ronda 92. Voy a tirarle a ver lo que dura la ronda. Voy a tirarle a ver lo que dura la ronda 92. Voy a tirarle a ver lo que dura la ronda 92. Voy a tirarle a ver lo que dura la ronda 92. Voy a tirarle a ver lo que dura la ronda 92. Voy a tirarle a ver lo que dura la ronda 92. Voy a tirarle a ver lo que dura la ronda 92. Amigo, ¿qué tal se te está dando? Solo quedan trontos de carne. Mi calavera os quiere enseñar algo, Scully. Estoy en una racha de sed de sangre. Raja instantáneo. Le acabáis de alegrar el puro día a este marido. No os preocupéis, monstruos. Todavía me quedan fuerzas. ¿Empezáis a entender el mensaje de voladores de gusanos? ¿Queréis que lo deletré? Vais a M-O-R-I-R todos, sacos de gus. La madre naturaleza, nuestra amiga. No os preocupéis, monstruos. Todavía me quedan fuerzas. No os preocupéis, monstruos. Todavía me quedan fuerzas. Solo quedan trozos de carne. Haced frente a la luz, primates. Eso es, soy una máquina de matar. Hombre, no. Joder, macho. ¿Será posible? Eso es, soy una máquina de matar. Sí, ¿no? Pero sí llega a pegarme tiro, madre mía, hombre. Menuda puta broma, coño. Increíble. Se supone que eso duele. Me he enterado. Ahora verán lo que es pagar la luz. ¿Quieres acabar conmigo? ¿Qué tal se te está dando? ¡No! Ya me hago una viva, coño. ¡Puerta la mierda ya! Reconozco que tienes pelotas, saco de gusano. Te quiero tanto que te he traído un ramo de cuernos. Estoy en una rancha de sed de sangre. Para matarme vais a necesitar bastante más de vosotros. en serio se acababa ya la ronda 7 minutos casi 8 que vuelvan a la tierra eso no ha estado mal que pasa ¿Nos gusta estar en el candelero? ¿Tenéis que lo deletré? ¡Váis a M-O-R-I-R todos, sacos de post! ¡No, no, no! ¡Idiota, idiota, idiota, idiota! He tirado el antítesis ahí ¡Qué imbécil, de verdad! ¿Ya que le he tirado? ¡Nos gusta estar en el candelero! ¡Vaya! ¡Él se ha sasticado un poquito! ¿Qué quieres que te diga? La naturaleza puede ser fuera ¡Eso! ¡Aquí, asqueroso! ¡Cervinero! ¡La guerra en hacerlo yo! ¡Vaya, me voy a darme, coño! ¡No! ¡No, R, I, R, todos, sacos de todo! ¡Esto iluminará sus ventas! ¡No os preocupéis, Lugia! ¡Todavía me quedan fuerzas! ¡A ver frente a la luz, primales! ¡No! ¡No! ¡Se acaban de enredar, devorador de fusano! ¡Vaya! ¡Ese ha salpicado un poquito! ¡Son putos muertos, hombre, con pegarme! ¡Joder! 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 ¡Venga, se me quita el arma! ¡Joder! ¡Venga, que es perra, tío, eh! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Una mierda! ¡Una linterna que os jode bien! ¡Estoy en una racha de sed de sangre! ¡Ahora! ¡Viva tu mamá! ¡No te mueras, coño! ¡Ahora, si! ¡Ah! ¡Esto no me ha quedado! ¡No me ha quedado! ¡Ahora! ¡Ya me ha quedado! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Él se ha salpicado un poquito! ¡Al montón de amor, monstruo! ¡Hora de sacar mi luchecita! ¡Solo quedan trozos de carne! ¡Eso es! ¡Soy una máquina de matar! ¡Estoy en una racha de sed de sangre! ¡Mierda! 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 ¡Lo masticaré mientras pienso en mis cosas! ¡Ya se ha transformado en un trácer! ¡Me cago en todo, macho! ¡Mierda! 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 ¡Me cago en todo, hombre! ¡No era posible! ¡No! ¡Cabronazo! ¡Me cago en la vientre! ¡Mierda! 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 Va, me tienen que dejar salir ahora, coño Ya voy solo con uno, es que vaya tela En fin Que no me dejan salir Este puto macho De buena, coño ¡Cuántos monstruos! ¡Carpicero! Odio decirte esto, martillo mágico Pero no van a hacer más que tirarlo todo abajo otra vez Tienes que hacerlo mucho mejor Eso es, soy una máquina de matar A veces es mejor que sea la calavera la que amo ¡Se acabó el charlar! ¡Luchad o callad! ¡Así que venís todos contra mí, ¿no, monstruitos? Y calavera vuelve a entrar en acción ¡Esto es el Power Power, para mí! ¡Eso no ha estado mal! ¡Esto es el Power Power, para mí! ¡Hola! ¡Hola! No, tío, la 94 que de Tunan La 94 moría, macho No, tranquilos, tranquilos ¡Vaya, hombre! ¿De dónde salís? ¡Déjame pasar, coño! ¡Joder! Ahora verán lo que es pagar ¡No te había dicho que no te aceptases! ¿Empezáis a entender el mensaje, demoradores de gusanos? ¡No! Para matarme vais a necesitar bastantes más de vosotros ¡Rodeado, ¿eh? ¡Sigues sin ser una pelea justa! ¿Empezáis a entender el mensaje, demoradores de gusanos, ¿eh? ¿Empezáis a entender el mensaje, demoradores de gusanos? ¡Eh, bichejos! ¡Esto no va a salir como pensabais! ¡Estoy en una racha de sed de sangre! ¡Eso es! ¡Soy una máquina de matar! ¿Quién iba a decir que el MC tuviera tantos amigos? ¡Vaya! ¡Y, qué pasa! ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡Que ha venido mi madre, tío! Y no... ¡He dejado el mando a la partida! ¡Lo he dejado todo, tío! ¡Y no! ¡Y ya se ha tirado! yo sigo aquí todavía a las 94 están por ahí solo invitarlo como que están muertos por ahí solo que lo voy a invitar claro dale caña y como no podría irme a hacer la comida o algo que ya es hora tío se las creo que la tarde como mira qué es eso 512.000 debería de ver cómo me hago una salita de pollo importe unas patáticas ahí tira tira ya deja eso con señor en la que existe en la cocina tío se apaga el mando por la distancia vaya vaya que rojo estoy chaval no pero de qué el que me ha matado tío pero si no hay nada aquí la araña de mi adiós que araña ni que polla que araña donde esto es en que por qué por qué no se haga la araña no porque la quería guardar vale 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 esto es el de tubo vaya de la tía increíble ha hecho yo es que alucino de verdad con este juego la batalla guarra mente un puñado de veces no voy a llegar a la puta 140 al final me había aburrido antes por cual vas por las 94 6 horas ya qué me ha matado tío si no había nada estaba haciendo municiones que no lo entiendo tío otra vez la primera vez que no mata igual iba por las 35 0 caídos y me matan sin sin poderme matar no estaba rojo ni nada tío es verdad tío el tabareza flipa cuando lo ha visto dice pero hola como coño no le me salió yo porque estaban ahí hablando mucho tío bicho milagros voy a estar yo tranquilito sabes concentrado todo lo que puedan porque no nos ha silenciado ya el chaval es con silencio había mucha peña por ahí y si van a invitar más gente lo que fuese pues antes de eso me prefería pues son casi las 3 de la tarde turnan sitio hora de comer nada no yo voy a dejar alidad de pollo señores antítesis una posible un patatica voy a hacer voy a por algo de ver a la cocina en un momento si va luego hablamos tío me quedo aquí pero me piro venga yo voy a seguir aquí dándole hasta que me aburran hasta que me aburran porque me quedo sin munición tunan ya y dinero no tengo para seguir comprando no no se puede seguir campeando ahí para eso hace falta sí o sí la kt4 o sea la masamune vaya con balas vaya tío que me haya matado a cuatro zombies jajajajaja esto es una puta broma venga ya hombre anda ya venga ya tío increíble tío tenía que ver cómo tenías que ver cómo anotar la primera vez increíble tío la verdad que alucinas no han puesto ni rojo directamente una suelo te vas o le dices algo así la munición máxima ayuda a minimizar los más los más ¿Qué pasa? Una linterna. Una linterna que os jode bien. No os preocupéis, montuos. Todavía me quedan puertas. Muy bien. Vamos a arrasar un poco. 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 ¿Qué pasa? ¿No os gusta estar en el candelero? ¿Veis que lo deletré? Vais a M-O-R-I-R. Todos sacos de post. Tendrían que hacer una versión de repetición. No te gusta la hermitina, ¿verdad? No te gusta. Sí te he dado, pero sí te he dado con el cable muerto. Sí te he dado, hijo de la gran puta. Joder. Otro gilipollas. Me cago en Dios. No te preocupéis, monstruos. Todavía me quedan fuerzas. No te preocupéis, monstruos. Todavía me quedan fuerzas. No te preocupéis, monstruos. No te preocupéis. No te preocupéis. No, hasta que no me pega No se muere mi hijo de la gran puta ¿Será posible, hombre? ¿Será posible? Me parece a mí que lo voy a quitar más pronto esto Cascito, de verdad Madre mía, madre mía No te mueras, que me haces en paz, tía Joder Eso no ha estado mal Joder Mi calavera os quiere enseñar algo, escorio Estoy en una racha de ser desastre El revalor sí que se pudra Solo queda el trozo de carne Parece que me tendré que apañar con el mochila Parece que me tendré que apañar con el mochila Bueno ¿Te gustan las flores? Tú a ellas, no Veréis que lo delendré Vais a E-D-O-R-I-R Todos, sacos de food Vaya, él se ha salpicado un poquito Eso no ha estado mal Tendría que haberme colocado más atrás No habría visto Mejor No se me habría Decido tanta sangre en la boca Ay, joder Es como una linterna Una linterna que os jode bien ¿Empezáis a entender el mensaje de voladores de gusanos? Es el momento en que te alegras de haber encontrado el ganado Es esto Eso es Soy una máquina de matar Mi calavera vuelve a entrar en acción Esto va a ser mucho más complicado sin malas No creo que baste para retirarme Pero todo es el tabuaje ¿Te gustan las flores? Tú a ellas, no Eso no estálo mal Buenas, me alas. 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 ¡Nubes de gusanos! ¡Haced frente a la luz, primates! Traed un taburete. Podemos asar unas cuantas nubes de azúcar. ¡Nubes de gusanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!